Buenos días o noches, soy yo Kaneki Kenfancic. Espero sea de su agrado. La teoría no es mía, ni los personajes usados todo el crédito para sus creadores, espero se suscriban y le den like por el esfuerzo que es hacer un vídeo largo. Espero lo disfruten. Chao. La traición. Narra Noelle la traición es la peor acción que un humano puede hacer, pero ser traicionado es mucho peor, nosotros creímos en ustedes, nos hicimos fuertes por ustedes pero para qué. Para que nos dieran la espalda hablando mal de nosotros, diciendo que fuimos solo unas herramientas para su maldito uso, pero ya no más, no volveremos a esos malditos reinos, flashback 3 horas atrás la guerra con la triadad oscura ha terminado, hasta derrotó a Lucifer por fin, yo por mi parte estaba muy feliz ya que pude matar al demonio que maldijo y mató a mi madre además de que logramos rescatar a los capitanes Yami y Vangance, nunca me he sentido tan viva en mi vida, todo está yendo de maravilla aunque los chicos se han comportado muy distantes conmigo y con hasta este último tiempo, hablando de nosotros ahora mismo estamos volviendo de una cita en la capital, por fin pude aclarar mis sentimientos y me di cuenta que estoy enamorada de este enano idiota, para mi alegría él me propuso la idea de una cita así que feliz acepté su propuesta hasta. Esta cita es la mejor que he tenido me dijo mientras me miraba a los ojos mientras apoyaba su barbilla en su mano noelle. ¿Eh? ¿Cuántas tuviste? Le pregunté molesta ya que no me acuerdo de que haya salido a otra cita hasta. ¿Recuerdas las citas que Finral me llevaba y salían mal? Me dijo riendo un poco a lo que yo también reí y Mech 2 después de ese momento salimos en dirección a la base de nuestra orden donde se estaba llevando a cabo una fiesta para celebrar la victoria contra los demonioa y el reino de la pica, para nuestra sorpresa todas las órdenes se encontraban reunidas en la base menos Leopold, Klaus, Mimosa, mi hermano Nocel y Magna, ya cuando estábamos por abrir la puerta escuchamos que todo estaban hablando de nosotros. Al mismo instante pegamos nuestro oídos a la puerta ocultando nuestra presencia Finral. Y dígame capitán, ¿cuándo echará a los idiotas de la orden? Preguntó mientras todos asentían Yami. Ja. Muy pronto Finral, esos mocosos idiotas ya nos sirven para nada nebra. Fue muy fácil convencer a ese fracaso para que ella luchara por nosotros, esa inútil por fin hizo algo bueno dijo mientras volvía a su antigua personalidad cuando me molestaban otras cosas malas, Vanessa. Pero lo bueno es que ya podremos matar a ese demonio asqueroso dijo con asco, yo no creía las palabras que escuchaba de sus bocas y uno. Y pensar que consideré un rival a esa abominación, nunca sentí tanto asco cuando me acerqué a esa cosa, él no sabe todo lo que lo odian en la iglesia en Aje dijo haciendo que todos se pusieran a reír Luke. Es una mierda de persona al igual que la zorra de Noelle y la muy tonta se creyó todo su discurso de perdón dijo haciendo que mis hermanos empezaron a reír más fuerte Soli. Ja 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 tienes razón, fue muy fácil pedirle perdón a esa perra de Noelle, todavía siento su suciedad en mi nebra. Y que lo digas, me avergüenza llevar el mismo apellido que ella, el fracaso ese no sabe que solo la utilizamos para matar a Mejícula dijo mientras todos asentían Nero. ¿Cuándo mataremos a ese demonio? Preguntó a lo que todos empezaron a dar ideas fuego león. Matémoslos a ambos para que no intervengan en nuestros planes dijo con una sonrisa a lo que todos aceptan Yami. Concuerdo contigo majo, pero entrejemos los adamonatio y hagamos que él los mate y así siguieron diciendo cosas de nosotros, cada persona que conocíamos ya sea capitán de orden o cualquier caballero que estaba en ese lugar seguían burlándose de nosotros, al otro lado de toda esa conversación estábamos hasta y yo completamente destrozados, yo creí que ellos habían cambiado, mis lágrimas eran muy evidentes en ese maldito momento, todos nuestros amigos, nuestra orden, nuestra familia nos usaron solo para sus malditos planes, no pude más y salí corriendo del bosque mientras evitaba estallar en mi antonarra hasta son unos hijos de puta. Solo fuimos unas malditas herramientas. Pero ya no más, ya no más. Cuando vi a Noelle correr con muchas lágrimas, cayendo por sus ojos violetas no pude contenerme más, yo ciego en ira entré rompiendo la puerta de la base de un puñetazo, todos al verme cambiaron sus caras de felicidad para librarse de mí a unas caras de horror nero. Alas. Ta dijo temerosa por la expresión de mi cara y uno. Enna. No cu. ¿Qué haces a? Yo solo le di un fuerte golpe en el estómago haciendo que escupa sangre y saliva mientras era ayudado por Charmy hasta. Capitán Yami, Noelle y yo abandonamos la orden, que no se les ocurra buscarnos, porque los mataré. Grité mientras rompía el manto de la orden Vanessa. Es. Espe. Ra ella trataba de hablarme pero yo no escuchaba razón alguna, sentí mi demonio me hablaba para poder calmarme Lieve. Calmate compañero, si sigues así vamos terminar matando a todos, me dijo un poco preocupado pero yo solo lo ignoré hasta. Recuerden que gracias a este demonio muchos de ustedes respiran, métanse conmigo, yo soy el demonio, yo soy el desgraciado pero, si se meten con Noelle. No habrá persona que los salve de mi dije mientras soltaba una sed de sangre increíble que hizo que todos retrocedieran por el miedo Luke. Yo no te tengo miedo demon, ah ah. Gritó de dolor cuando le corté un brazo junto con mi katana dejando a todos sorprendidos hasta, Lieve. Adelante. Sigue hablando. Están advertidos. No nos vuelvan a buscar. Grité enojado mientras recordaba algo. Noelle. Tiempo actual active mi black form y salí disparado de la base hacia el bosque para poder encontrarla y ahí estaba ella, estaba destrozada, sus hermosos ojos estaban rojos de tanto llorar, sus sollozos eran tan fuertes que juro que se escuchan hasta en la base, me acerqué a ella y la abracé, por su parte Noelle me devolvió el abrazo con más fuerza mientras lloraba hasta. Calma, todo está bien, todo está bien. Le dije mientras yo trataba de calmarla pero no funcionaba Noelle. Nunca, Sniff, puedo ser, Sniff, feliz, nadie me, Sniff, aprecia. Hasta, Sniff, mátame. Me dijo a lo que yo por la impresión me separé del abrazo y le di un beso en los labios esa suave calidez que siempre deseaba me absorbió por completo, Noelle era una chica fuerte, amable y una maravillosa persona, no sé no cuánto tiempo estaba ocultando mis sentimientos tapados por las fantasías con el amor de esa monja, ahora ya entendía mejor lo que sentía, cuando nos separamos la volvía a abrazar ocultando el dolor de verla llorar hasta. ¿Qué mierda dices? Yo estoy pintado o qué. Yo te amo Noelle Silva, a mí también me duele esta mierda, pero no tengas miedo y no hagas nada estúpido. Yo seré el que te ayude, yo no tengo a nadie excepto a ti, ahora solo somos tú y yo le dije para después unir otra vez mis labios con los suyos, nos besamos por un rato hasta que nos separamos por falta de aire Noelle. Sí. Te amo Hasta me dijo mientras yo la cargaba al estilo nupcial pero a lo lejos, los traicioneros. Hasta. Noelle. Gritaron mientras corrían a nosotros con intención de detenernos Yami. Mocosos vuelvan acá. Fue el grito que me dejó alerta para sacar a Dama de mi grimorío hasta. Váyanse a la mierda. Manifiestate lieve. Demonio de la antimagia. Grité con Noelle todavía en brazos mientras me transformaba se los advertí. Hoy se mueren. Nero. So. Solo. Escu. Che nos dijo tratando de acercarse pero mi instinto asesino hizo que no se acercara más Solid. Oye demonio. Suelta a mi hermana. Me gritó tratando de avanzar pero fue atacado por una bola de agua por parte de Noelle tirándolo al piso Noelle. Yo no soy tu hermana. Nunca más lo seré. Ya no soy una silba. Gritó en mis brazos mientras unas pocas lágrimas se excavan de sus ojos Yuno. Hasta recuerda a nuestros hermanos en Aje. Ellos no quisieran eso. Me dijo enfureciéndome más por recordar esas personas que, que fingieron criarme, hasta. Son tus hermanos no los míos. Yo siempre te vi como un hermano, mi mejor amigo, mi familia, pero solo me di cuenta de que eres una mierda de persona. Dije a punto de atacarlos pero Nachd se puso enfrente de nosotros con una de sus asimilaciones activas. Nachd. Hay muchas cosas que odio, pero en especial a las personas que traicionan a los suyos. Dijo con una mirada fría hasta vete. Yo los detendré. No dejaré que se acerquen al rey del reino de la pica. Cuando me dijo eso me sorprendí enormemente, pero seguí su consejo para poder volar lo más rápido que pude con Noelle en mis brazos mientras se aferraba a mí, mirando hacia atrás oí algunos ruidos fuertes, adiós reino del trébol, adiós toros negros, adiós vida de mierda. Después de que nos fuimos de la base de nuestra ex orden empezamos a volar al reino corazón para poder hablar con Lolo Pechica para poder decirle si nos dejaba ser parte del reino corazón ya que ella siempre fue buena con nosotros, que equivocados estábamos con eso, estábamos por entrar hasta que escuchamos una conversación que se llevaba a cabo por parte de Lolo Pechica, Undine y Gatja Gatja. Entonces que pretende hacer con el demonio y Noelle? Preguntó mientras a la reina se le formaba una sonrisa al igual que a Undine Lolo Pechica. Matarlos, ya no me sirven de nada, no has visto como son de débiles? Por culpa de Noelle fui capturada por ese diablo aunque la muy estúpida pudo rescatarme dijo con una asquerosa sonrisa Undine. ¿Quién diría que en seis meses fueran tan débiles? Ella debió morir al igual que su madre dijo entre risas pero vi como Noelle salió del escondite de donde estábamos con la vista al suelo mientras apretaba los puños y elevaba su poder llamando la atención de las personas que estaban ahí Noelle. Repítelo. Gritó mientras yo sentía como Suki estaba más alterado que antes Lolo Pechica. No. Noelle esa. San dijo nerviosa debido a que pensó que ella y yo no estábamos aquí justo en este momento Noelle. Repítelo. Repítelo Undine. Gritó más enojada para levantar la vista mostrando unos ojos llenos de ganas de matar incontrolables Undine. N no se de de que hablas Noelle, dije muy nerviosa pero me di cuenta que Gatja se lanzó a golpear a Noelle tomándola de sorpresa Gatja. Muere. Gritó mientras Noelle no podía hacer nada pero yo me moví tomando la mano del guardián del reino corazón antes que tocara a Noelle hasta. Muere, le susurré en el oído mientras mi espada le atravesó el pecho manchándome de sangre asustando a Lolo Pechica y Undine Lolo Pechica barra Undine. Gatja. Gritaron mientras iban en auxilio de ese desgraciado hasta. Vámonos, ellas no valen la pena, espero que en este reino de mierda sobrevivan cuando los diablos vuelvan les dije antes de tomar la mano de Noelle mientras salíamos de ese lugar pero un portal se abrió mostrando justo a las personas menos deseadas para el momento finral. Alas. Ta, no, Noelle dijo nervioso, a su lado estaba Vanessa, Nero, Charmy y uno Vanessa. Chicos. Nosotros. Trató de decir pero Noelle le dio una bocecada tan fuerte que en el salón se tardó varios minutos en que el sonido desapareciera Noelle. No tengo nada que hablar contigo, eras una hermana mayor para mí, la hermana que nunca pude tener. Ahora solo me das asco dijo con una voz tan fría que todos sintieron como un escalofrío les recorrió la espalda hasta. Espero que nunca nos volvamos a ver, toros negros dije mientras tomaba a Dantma y recogía a Noelle para poder volar, esa fue la última vez que vimos a la gente de los reinos traicioneros, un nuevo comienzo y conociendo mi historia ira, decepción, asco, rabia y muchas cosas más sentía en ese momento, todo fue una puta mentira, fue una asquerosa mentira para que Noelle y yo hiciéramos el trabajo sucio para ellos, nunca más volveré a confiar en alguien en mi vida, ahora solo tengo a Noelle y nadie más Noelle. ¿Hasta, dónde iremos ahora? Me preguntó mientras ocultaba su rostro en mi cuello tratando de aligerar el momento hasta. Noelle, no, no tengo ni idea de qué hacer ahora ni dónde ir, pero quiero estar contigo y con nadie más. Le contesté mientras le acariciaba el cabello mientras con mi otra mano la acercaba más a mi Noelle. Yo también quiero estar contigo, quiero que desde ahora nunca te apartes de mi lado, por favor me dijo mientras me miraba a los ojos y yo la besé dando a conocer la respuesta afirmativa ya después de eso nos perdimos en un bosque para poder pasar la noche, esta será la primera de muchas noches en las que trataremos de olvidar todo lo que ha pasado hasta ahora, ya cuando encontramos una cueva para poder pasar la noche fuimos y nos abrazamos mientras nos acostábamos transmitiendo el calor de nuestros cuerpos, eso era lo único que teníamos en ese entonces. Ya cuando Noelle se durmió me solté del abrazo y usé la parte de arriba de mi ropa para hacer una almohada improvisada y acostar la cabeza de Noelle, después de eso salí de la cueva para sentarme al borde de un precipicio observando la vista de quien sabe dónde estábamos hasta. ¿Otra vez somos nosotros contra el mundo, no crees compañero? Le pregunté a Lieve que estaba en mi hombro en su forma pequeña mientras se apoyaba en mi cara Lieve. Tienes razón, pero no estamos solos, recuerda que también está esa chica de la realeza que ahora es tu novia, me dijo mientras yo solo asentía sin dejar de ver el paisaje iluminado por la luna, por una vez en este día me siento libre de todo lo que me rodea hasta. Lo sé, pero, me duele, me duele haber creído en esos desgraciados que solo me usaron al igual que a Noelle, me duele haber creído que yo podría ser feliz después de todos los momentos que viví con ellos, ahora no volveré a confiar en nadie más que no sea Noelle ni tú, hermano, le dije a lo que yo escuché como él hizo un sonido de sorpresa y me miraba Lieve. ¿Hermano? Me preguntó sorprendido y dudoso pero yo solo reí cuando me dijo eso hasta. Tenemos la misma madre, nos parecemos mucho y ambos fuimos traicionados, no importa que seas un demonio, yo te considero un hermano le contesté mientras le acariciaba la cabeza con mi dedo después de eso me quedé varios minutos sentado mientras miraba el paisaje hasta que sentí dos cosas muy suaves en mi espalda y que unos brazos estaban rodeando mi abdomen, cuando me la vuelta pude ver a Noelle que me estaba abrazando por la espalda hasta. ¿Qué sucede Noelle? No pude terminar ya que sentí como mi espalda se estaba mojando un poco, ella estaba llorando, Noelle. Tonto porque no me dijiste que ibas a salir, pensé que tú también me ibas a abandonar me dijo entre lágrimas, me sentía muy mal al hacerla a llorar así que me di la vuelta para abrazarla yo también hasta. ¿Qué te dije cuando estábamos volando en mi espada Noelle? Yo nunca te voy a abandonar le dije mientras tomaba su barbilla depositándole un beso en los labios que ella correspondió ahora vayamos a dormir cuando dije eso me levanté del suelo y la ayudé a ella para que también se pudiera levantar, en el camino había un silencio muy cómodo que hacía que los sonidos de la noche, al llegar de nuevo a la cueva nos acostamos en el mismo lugar pero esta vez nos abrazamos muy fuerte como si nuestra vida dependiera de ello, el calor que transmitíamos era increíble al despertar del otro día retomamos nuestro camino para tratar de buscar algún lugar donde vivir y un lugar donde comenzar de nuevo sin volver a ver a esos traidores de mierda, el camino era muy silencioso hasta que una figura conocida se nos apareció al frente Natsht. Hola Asta, Noelle nos saludó con una sonrisa típica de él y podía ver a sus cuatro demonios detrás de él Asta. Hola Natsht, ¿qué sucede? Nosotros ya no somos parte de los toros negros ni a ningún reino dije mientras él solo mantenía su cara amigable pero había algo más que hablar en ese momento, algo muy serio Natsht. ¿No sabes tu historia? Me preguntó a lo que yo solo negué con la cabeza Asta. ¿Cuál historia? Pregunté mientras él solo cambiaba su expresión a una seria Natsht. Asta tú eres hijo de Dante Zogratis y actual rey demonio me dijo sorprendiéndome mucho y mi respuesta junto con la de Noelle fue la más normal del mundo Asta barra Noelle. ¿Qué? Gritamos confundidos mientras aún procesábamos la información dada por el ex vicecapitán de nuestra orden Natsht. Lo que escuchaste, eres hijo de Dante Zogratis y griega, no pudo terminar ya que Lieve apareció en mi hombro Lieve. Lícita, mi mamá, dijo a lo que Natsht asintió Noelle. ¿Cómo es eso posible? Si Asta fue dejado en la iglesia junto con, no terminó ya que Natsht ahora interrumpió Natsht. ¿Crees que ese chico Juno llegó solo a la iglesia? Asta llegó junto con él desde el mismo reino debido a que ya sabían que Lieve se uniría a Asta para vengarse de los demonios, así que tu padre o sea Dante trató de matarte pero una persona muy afortunada te llevó a la iglesia de Aje ese día dijo mientras yo estaba muy impactado al igual que Noelle pero ella habló Noelle. Esperen. Si Dante era el rey del reino de la pica y el de los demonios, eso significa. Gritó ya sabiendo que significaba pero yo solo seguía confundido Natsht. Que Asta es el heredero al trono del reino de la pica y legitimo rey de los demonios contestó mientras tenía otra vez esa sonrisa amigable pero ahora me daba miedo Narra Noelle. Asta es de la realeza. Ahora es el rey del reino de la pica. Rey de los demonios. ¿Qué mierda está pasando aquí? Por un lado estoy muy feliz debido a que ahora nadie nos podrá criticar por tener una relación por ser casi de la misma posición social y por el otro estoy algo asustada debido a los cambios que podrían llegar a nuestras vidas con estas noticias hasta. Lieve como demonio se te escaparon esos detalles. Gritó enojado con su demonio que estaba en su hombro Lieve. ¿Y qué iba a saber yo? A mí me sellaron en este libro de mierda. Gritó de vuelta mientras empezaban a pelear verbalmente Natsht. Ya basta. Te explico ahora, el anterior rey demonio era Lucifer pero cuando lo derrotaste con ayuda de tu demonio ambos ganaron el título de rey demonio como uno solo, pero con la antimagia puede ser el más fuerte de todos ya que te permite abrir los portales sellados al mundo de los demonios y tienes miles de demonios a tus órdenes dijo sorprendiendo a mí hasta hasta. Natsht, ¿nos podrías llevar al reino de la pica? Preguntó mientras Natsht solo asiente y usa su magia de sombras para llevarnos al reino que antes derrotamos. Algunas personas se encontraban en la puerta tratando de hacer guardia y otras estaban reconstruyendo algunos edificios de la ciudad Natsht. Vamos al palacio real dijo a lo que nosotros asentimos para caminar a nuestro siguiente destino, el palacio real, cuando llegamos al palacio real gracias a la magia de sombras un hombre alto, canoso y ya de edad se nos acercó. PR. Príncipe Aasta. Preguntó mientras se acercaba a nosotros Asta. Así es me llamo Asta y ustedes. Preguntó confundido pero el hombre solo lo abrazó y lloraba de manera cómica. El príncipe ha regresado. Gritó emocionado mientras yo y Asta teníamos una cara de no saber que estaba pasando pero en eso el hombre me mira y consiguió una princesa. Asta. Bueno, alguien me puede explicar cómo es que terminé en Aje y además era hijo de ese demonio de Dante dijo mientras se paraba del abrazo y miraba al hombre Lucius. Mil perdones mi príncipe, me presento, yo soy Lucius Nigmare y soy el sirviente de su familia desde hace ya 20 años dijo mientras hacía una reverencia Asta. Bueno, Noelle Ben me dijo a lo que yo fui a su lado mientras tomaba su mano Noelle. Esto se puso muy raro ¿no crees? Le susurré en el oído mientras se la siente Lucius. Bueno la historia es que, Flashback 16 años atrás narra Lucius yo me encontraba cambiando las sábanas de la cama del joven príncipe y heredero al trono hasta que una discusión empezó entre la reina Lícita y el rey Dante que al escuchar no era nada amigable, Lícita. No harás nada. Él es nuestro hijo. Gritó, ese grito fue suficiente para que yo me acercara a ver que estaba pasando y ahí vi como la reina estaba protegiendo al príncipe hasta mientras el rey trataba de tomarlo Dante. Sabes muy bien que él nunca debió existir. Él será la razón del por qué este reino morirá. Gritó tratando de tomar al príncipe Lícita. ¿Y qué? Es mi hijo. Gritó mientras salía corriendo de ese lugar hasta que me dio en uno de los pasillos Lucius. Lucius. Dígame su majestad dije con algo de miedo debido a que había escuchado la discusión Lícita. Llévate a Asta de aquí, dile a una persona que saque a mi hijo del reino de la pica ahora mismo. Dijo exaltada mientras me daba al joven príncipe Dante. Me buscará a mí pero será mejor que me busque a mí que a mi bebé Lucius. No se preocupe su majestad. Yo haré lo mandado dije mientras salía corriendo del palacio en dirección contraria a la de la reina. Ya estando fuera de peligro le ordené a un sirviente que se llevara al príncipe del reino y que lo llevara a un lugar seguro. Cuando vi que el sirviente salió volando en su escoba solo pude sentir tristeza por la triste vida que llevara el joven príncipe ahora Lucius. Príncipe Asta, espero que pueda sobrevivir a todos los obstáculos que se le vendrán ahora, su poder es mucho más poderoso que cualquier magia y griega. Ustedes será el joven que libere a nuestro reino de todo lo malo que se viene pensé mientras volvía al castillo, al llegar me dijeron que la reina Lícita huyó del palacio real junto con el príncipe pero yo era el único que sabía que no era así, solo espero volver a verlo algún día. Príncipe Asta Finn Flashbaugh narra a Asta cuando terminó de contar eso caí de rodillas al piso mientras derramaba unas cuantas lágrimas para que después Noelle me abrazara tratando de consolarme Noelle. Ya ya. Sé que es difícil de creer pero es la verdad me dijo mientras me acariciaba el cabello Asta. No es eso Noelle, es que, estoy feliz de saber el por qué yo llegué vivo a esa iglesia, mi madre me amaba y abandonó todo para ponerme a salvo de las garras de Dante le dije mientras sonreía y me limpiaba las lágrimas Lucius. Ya que sabe la historia, ¿puedo preguntarle que lo trae al reino después de 16 años? Me preguntó mientras me levantaba del suelo Asta. Es que, el reino del Trébol me traicionó y a ella también dije mientras le contaba todo lo que nos dijeron, cada palabra lo decía con una voz sin sentimientos pero, Lucius. Caballeros del dragón negro. Gritó enojado y en eso varios caballeros con una armadura oscura y una máscara blanca se hicieron presentes en el lugar caballero. A sus órdenes Lucius dijo un caballero mientras todos se ponían de manera recta Lucius. El príncipe Asta, legítimo heredero del trono de nuestro reino ha vuelto a su hogar debido a una traición, quiero que ustedes protejan a su príncipe y la princesa dijo mientras nos miraba y yo con Noelle le sonreímos caballeros. Estamos a su servicio Asta Sama. Gritaron al unísono y hacían un saludo formal para luego arrodillarse Asta. ¿Me tengo que acostumbrar a esto? Verdad es cara a cara. Narra Asta Asta. Me tendré que acostumbrar a esto, dije mientras abrazaba a Noelle por la cintura y colocaba mi cara en su hombro Noelle. Sí pero qué más puede hacer me contestó mientras apoyaba su cuerpo en el mío mientras tomaba mis manos Asta. No se arrodillen, no es necesario que estén así, pueden levantarse les dije mientras ellos hacían caso caballero 3. ¿Cuáles son sus órdenes? Asta Sama me dijo uno de los caballeros, me quedé pensando hasta que una idea me llegó a la mente Asta. HMMMM, Lucius me harías el favor de encargarte un rato de todo aquí en el palacio. Le pregunté mientras lo miraba de reojo y él asintió Lucius. No tengo problemas príncipe pero puedo saber la razón del por qué me pide eso me dijo mientras yo solo fijé mi vista en los caballeros que tenía al frente Asta. Podrían mostrarme a mi novia y a mí el castillo y después ir a ver el reino por favor pedí cortesmente a lo que los caballeros aceptaron de inmediato caballeros. A sus órdenes Asta Sama dijeron mientras empezaban a rodearnos formando una formación de escudo 2601 votos Noelle. Tendré que darte lecciones de cómo ser un príncipe me dijo mientras yo la seguía abrazando pero solo suspiré mientras empezábamos a caminar Asta. ¿Quién diría que un plebeyo asqueroso según muchos terminaría siendo el futuro rey del reino que quisimos destruir y que su padre era el mayor enemigo que tuvimos le dije mientras le mordía la oreja juguetonamente haciendo que ella se sonroje Noelle. No hagas eso, hazlo cuando estemos solos me dijo molesta pero sé que le gustó así que yo respondí besándola Asta. Nope, yo tengo derecho a juguetear con mi futura reina le dije mientras me trataba de separar del abrazo pero ella tomó mis manos dándome a conocer que no quería eres una niña mimada ¿sabías? Noelle. Si lo se dijo mientras soltaba una leve risa mientras seguíamos caminando Asta. Adiós Lucius, volveré en un rato junto con Noelle le dije mientras me despedía con una mano al igual que mi novia Lucius. No se preocupe príncipe Asta, diviértanse me dijo mientras salíamos de ahí para poder recorrer el castillo y después la ciudad Asta. Hay nieve, puedes descansar hermano le dije a lo que él solo asiente mientras desaparecía ya cuando empezamos a recorrer el castillo noté como todo era muy lujoso y grande ante mi ojos así como para los de Noelle que veía todo con asombro aunque ella es de la realeza esto debe ser más sorprendente que haya en el reino del trébol cuando llegamos a la zona de la sala le pedía a los caballeros que si me podían dejar un pequeño rato a solas con Noelle y después ir a ver la ciudad estábamos hablando de cosas triviales hasta que ¿ustedes Asta Sama? Me preguntó una voz que reconocí como una chica me di la vuelta para ver a dos chicas una tenía el pelo de color celeste y la otra de color rosado sus ojos eran iguales a sus peinados ambas estaban vestidas de sirvientas parecían que ambas tenían nuestra edad y además llevaban el mismo tipo de peinado Asta. Si soy yo ¿me podrían decir sus nombres? Pregunté mientras sonreía a lo que ambas chicas asintieron Rem. Yo me llamo Rem y estoy a su disposición Asta Sama al igual que a la señorita dijo de forma alegre mientras también sonreía Ram y yo me llamo Ram soy la hermana de Rem y también estoy a su disposición para cualquier cosa Asta Sama y también a la señorita me dijo ahora la otra chica de pelo rosa mientras sonreía al igual que su hermana Asta. Muchas gracias por presentarse y ella es Noelle mi novia les dije mientras tomaba las manos de Noelle que me sonrió Rem barra Ram. Es un placer conocerla Noelle Sama le dijeron ambas para después hacer una reverencia a Noelle. También es un gusto conocerlas pero no es necesario que hagan la reverencia así que por favor levántense dijo mientras ambas levantaban la vista y les regalaba una sonrisa Asta. Bueno es hora de no pude terminar ya que Natsd que estaba ausente por el momento apareció entre las sombras con ¿eh? Mimosa, Magna, Leopold y Klaus. Noelle. ¿Qué hacen aquí? Preguntó de inmediato con una voz sería mandando un escalofrío a los chicos y incluso a mí me recorrió la espalda también vienen a lastimarnos. ¿También van a hacernos daño? Dijo de nuevo pero esta vez fue con voz temblorosa yo sé que ella es la más afectada de nosotros dos hasta. Hey tranquila todo está bien todo está bien dije mientras la daba vuelta y la acomodaba en mi pecho para que ella no llorara pero sentí como derramó algunas lágrimas Leopold. No, no hemos venido a eso nosotros nos enteramos de todo lo que pasó en la fiesta dijo con voz tranquila al principio pero cambió a una enojada cuando dijo sobre lo de la fiesta Magna. Él tiene razón nosotros no los juzgamos tú eres el único que he reconocido como un hombre así que no importa que seas un demonio me dijo mientras me sonreía Klaus. Además de que los están buscando como traidores cuando dijo eso me sorprendí mucho ya eso era muy hipócrita de su parte hasta. ¿Traidores? Pregunté con voz confusa pero vi como Mimosa se acercaba a nosotros Mimosa. Klaus tiene razón todo pasó yo estaba de misión junto con Klaus esta consistía en derrotar unos magos rebeldes que estaban cerca de la capital así que volvimos rápido cuando llegamos a la capital a dar el report al rey mago nos llevamos la sorpresa de encontrar a todas las órdenes en un silencio alguno incómodo y triste. Mimosa sabes qué está pasando? Me preguntó una voz detrás mío cuando me di la vuelta pude ver a Leopold y también a Magna Mimosa. No primo no sé nada apenas acabó de llegar junto con Klaus le respondí con mucho sinceridad Magna. Va hombre quizás que tipo venga para jodernos ahora dijo con molestia pero eso nos dejó pensando en entrenar otra vez para pelear contra un oponente muy fuerte en eso una presencia apareció en el lugar llamando la atención de todos los presentes ese era el juez del reino Damonatio Kira Damonatio. Muy bien ustedes se preguntarán para que los llame aquí quiero dar el anuncio que el demonio ha abandonado el reino al igual que la hermana menor de los silva a ambos se les acusa de traición contra el reino cuando dijo ese nosotros cuatro nos sorprendimos mucho y el único que habló en ese momento fue Klaus Klaus. señor Damonatio nos puede decir la razón del por qué hasta Inoella de los toros negros abandonaron el reino además de declarárseles traidores? Preguntó con sorpresa en su voz Damonatio. Se le acusa de atacar a un integrante de su orden y amenazar a su capitán sin razón alguna dijo con una mirada seria sorprendiéndonos pero alguien entró al salón narrador nocel. Eso no es verdad dijo con mucha rabia en su voz mientras al lado de él apareció el rey mago Marx y una muy asustada nebra Marx puedes hacerme los honores Marx. No hay problema dijo mientras usaba su magia de memorias en la silva en eso los recuerdos mostraron como las órdenes empezaron a hablar mal de Asta Inoella además de ver como estaban planeando como empezar a deshacerse de Asta además vieron como el pelicenizo los descubrió en pleno plan para después en un ataque de ira le cortó el brazo derecho a Luke esas imágenes fueron impactantes para los cuatro magos que no estaban en la fiesta en ese momento lo único que sentían era asco rey mago si van a contar algo cuenten todo dijo con decepción y para sorpresa de muchos estaba enojado los capitanes de órdenes dados de baja en su orden menos nocel y los que estaban en la fiesta tendrán un castigo magna rey mago dijo llamando la atención de todos rey mago si mi moza nosotros cuatro no estábamos ayer en la fiesta yo abandono la orden del amanecer dorado me avergüenzo de ser prima de ustedes dijo mientras miraba a solid y nebra noelle es la maga que ustedes nunca serán dijo mientras tiraba el manto al suelo klaus igual yo pensé que todos eran gente honorable todos aquí le deben la vida a Asta Inoella o ya se olvidaron de eso dijo mientras su mirada reflejaba asco y decepción mientras repetía la acción de su compañera leopold yo los sigo dijo mientras se quitaba el manto sorprendiendo a su hermano fuego león leopold leopold herma capitán fuego león yo siempre lo admiré en todo le fui fiel en la orden usted era mi maldito ejemplo a seguir mi ídolo pero me di cuenta de que podía ver su cara de felicidad y confianza al igual que las de los demás pero sus corazones están podridos espero que viva cuando mi hermana se entere de esto magna no dijo nada y solo se limitó a tirar del manto al suelo además de quemarlo capi ya misukeiro quiero que sepas que hasta te veía como un padre al igual que yo pero no quiero volver a ver tu cara en mi vida lute tienes merecido lo de tu brazo no quiero volver a verlos dijo mientras empezaba a caminar a la salida dejando a su ex capitán con la cabeza agachada mientras apretaba los puños en eso una sombra apareció detrás de los cuatro que confiaban en Asta Inoella y en Azt no se preocupen yo los llevaré con los reyes del reino de la pica dijo con una sonrisa amistosa sorprendiendo a todos pero damonatio ustedes no ha no pudo terminar ya que el rey mago se les adelantó rey mago son libres de irse y hacer lo que gusten cuando vean a Asta Inoella denles mis disculpas por todo dijo a lo que los cinco asintieron y Azt eres el nuevo capitán de los toros negros Azt muchas gracias por el honor rey mago ahora vámonos dijo mientras una sombra rodeaba a los otros cuatro ahora nos vamos al reino de la pica fin flashbang narra Asta cuando ellos me dijeron eso inconscientemente solté una presión de antimagia que cada vez se hacía más grande pero Noelle me besó haciendo que me calmara Noelle oye yo también estoy furiosa pero no conseguiremos nada vengándonos me dijo mientras tomaba mi cara con sus manos y me daba una sonrisa Asta tienes razón bueno creo que suspenderé la caminata al reino para mañana dije mientras todos me miraban vamos de vuelta donde lucius rem ram grité mientras las mencionadas hacían aparición el sala donde pude notar como leopold se le quedó viendo a rem y magna a ram ram llamó señor dijo de manera dulce mientras estaba al frente de nosotros al igual que ram pensamiento de leopold leopold ese color de cabello esos ojos color zafiro esa figura ese cuerpo esa suave voz es una diosa vestida de sirvienta pensó mientras se sonrojaba bruscamente sin dejar de mirar a la peliceleste pensamiento de magna magna esos ojos rosados profundo ese corte de cabello que le da una imagen tierna ese cabello peligrosa muy claro es figura es hermosa pensó embobado sin dejar de mirar a ram volviendo con la narración de hasta ram nos llamó hasta sama preguntó con una suave voz los cuatro menos nacht hasta sama gritaron con sorpresa al escuchar esas palabras hasta o se me olvidó dije apenado ya que aún no proceso toda la información de mi mentron o ella a eso hasta es el heredero del trono del reino de la pica y el nuevo rey demonio dijo mientras se tapaba los oídos al igual que yo para evitar la posible reacción los cuatro que gritaron haciendo que el palacio se sacudiera de manera algo exagerada juntos haremos del reino un lugar mejor narra hasta hasta no griten dije un poco molesto mientras miraba a los chicos al igual que no ella no ella sabemos que esto es muy difícil de creer pero es verdad hasta es el heredero al trono del reino de la pica dijo mientras ya todo se calmaba para que nosotros siguiéramos hablando hasta ahora que ya están calmados rem y ram podrían llevar a mis invitados a una habitación por favor les dije a lo que ellas asintieron gracias leopold y mimosa vayan con rem rem a sus órdenes hasta sama por favor acompañen me dijo con una sonrisa que pude ver como la cara de leopold se puso algo roja al ver sonreír a rem jejeje esto será divertido hasta y magna y claus vayan con ram dije a lo que ellos asintieron ram síganme por favor dije con la misma sonrisa que su hermana pero esta vez magna tuvo un tinte rojo en sus mejillas esto lo voy a gozar como no lo pueden imaginar hasta bueno amor vayamos a descansar dije mientras no ella sentía y tomaba mi mano para después ir donde lucius para que nos mostrara nuestra habitación cuando llegamos él nos vio muy extrañado lucius ¿eh? príncipe no se supone que iba a salir a recorrer el reino preguntó mientras veía como nos acercábamos más a el hasta sí pero tuvimos unas visitas inesperadas y además hablando se nos hizo tarde así que decidí que mañana saldría le contesté mientras detenía mi caminata al igual que no ella si no es molestia nos puedes llevar a una habitación lucius a sus órdenes príncipe por favor síganme nos dijo mientras empezaba a caminar y nosotros le seguíamos el paso tomados de la mano no ella aún no me acostumbró a que te digan príncipe sabes me dijo mientras entrelazaba nuestros dedos mientras le seguíamos el paso a lucius hacia nuestra habitación hasta ni yo tampoco pero me gusta y me gusta más ya que tú estás a mi lado le dije mientras le daba un beso en los labios después de eso seguimos a lucius hacia un gigantesca puerta de color blanco con detalles negros lucius muy bien príncipe aquí está su habitación y la de la princesa si eso es lo único que desea con su permiso me retiro que tengas buenas noches nos dijo con una sonrisa hasta gracias por todo lucius le dije mientras le devolvía la sonrisa y él solo asentía no ella que descanses lucius adiós dijo mientras el mencionado salía dejándonos solo y yo solté el agarre de la mano de no ella mientras caminaba a la puerta estás listo hasta siempre contesté mientras abría la gigantesca puerta y me llevaba la sorpresa de mi vida había una habitación hermosa y afuera de ésta había un balcón igual de hermoso había muchos lujos al frente de nosotros que incluso no ella tuvo una reacción de sorpresa no ella wow es mucho más lujosa que las habitaciones de la realeza en él no terminó ya que sé que le da asco decir el nombre de ese reino al igual que yo basta vamos es hora de dormir y por primera vez voy a dormir en una cama más que lujosa y ojalá cómoda le dije mientras caminaba a la cama y me sentaba cómodo no ella si pero antes voy a ir a darme un baño me dijo mientras iba donde ni para después se sentarse en la cama tienes razón es muy cómodo hasta como te vas a bañar si no tienes ropa le dije mientras la veía y ella se quedó pensativa no ella ahí hay batas para dormir me dijo mientras apuntaba a un mueble donde encima habían dos batas hasta jajaja lucius debió haber mandado a ordenar esta habitación para poder dormir después de que volviéramos de nuestra caminata a la ciudad dije mientras veía como no ella iba al baño y en su mano llevaba la bata para poder dormir ya después de un rato quedé esperando a que no ella saliera del baño para poder ir a darme un baño yo también cuando ella salió me quedé algo embobado al verla solo con su bata y su hermoso pelo plateado suelto mirándome mientras caminaba a donde mi no ella es tu turno de usar el baño me dijo mientras se sentaba en la cama y yo salí a darme un baño para poder terminar este día lleno de sorpresas después de que me di un largo baño con agua caliente salí también con una bata para poder dormir ya cuando nos acostamos nos abrazamos con algo de vergüenza debido a que solo teníamos unas batas cubriendo nuestros cuerpos las horas pasaban y yo no podía conciliar el sueño pero no ella pudo dormir mientras yo le acariciaba la cabeza aburrido de no poder dormir me solté con cuidado del abrazo de no ella para después tomar un vaso y tomar una botella de ron que estaba en un mueble para posteriormente servirme hasta casi llenarlo hasta quien diría que beber de vez en cuando a escondidas me haría amar un poco el ron y darme algo de aguante al alcohol pensé mientras abría la puerta que daba al balcón que estaba afuera de nuestra habitación cuando salí cerré la puerta para quedarme bajo la hermosa nevada de la madrugada y ver el lago que tenía enfrente además de la hermosa luna llena tapada un poco por las nubes hasta porque tuvo que pasar esto ellos eran como mis hermanos eran mi familia todo era bueno quería cumplir mi sueño y ahora tengo miedo tengo miedo de dirigir un reino siendo muy joven solo quiero cumplir con mi deber pero estoy listo para esto cumpliré las expectativas que tienen sobre mí podré proteger a no ella y a mis verdaderos amigos todo es tan jodidamente difícil sacrifique mi humanidad para esto solo quiero una respuesta pensé mientras le daba un trago al vaso de rom que estaba en mi mano lieve que piensa ser mano me dijo mientras aparecía en mi hombro en su forma pequeña hasta todo es tan difícil no crees antes de esta mierda yo quería ser reconocido quería ser el rey mago para cuidar de todos en el reino del trébol pero ahora cuando pienso en eso me dan ganas de vengarme de hacerlos pagar de exterminarlos le dije mientras él daba otro sorbo a mi vaso de rom lieve no lo hagas me dijo a lo que yo me sorprendí si lo haces vas a perder más de lo que podrías ganar puedes armar una guerra entre reinos sacrificar muchas vidas inocentes en lugar de protegerlas tómame como ejemplo yo quería matar a todos los demonios para vengar a lícita pero tú me hiciste cambiar de pensamiento cuando hicimos el contrato si quieres hacer algo que haría un rey mátalos en tu corazón crea un reino que viva tranquilo sé el rey que todos esperan y sobre todo ama a esa chica de la realeza me dijo mientras yo solo quedé pensativo ante esas palabras del demonio que ahora lo considero un hermano lieve no lo hagas me dijo a lo que yo me sorprendí si lo haces vas a perder más de lo que podrías ganar puedes armar una guerra entre reinos sacrificar muchas vidas inocentes en lugar de protegerlas tómame como ejemplo yo quería matar a todos los demonios para vengar a lícita pero tú me hiciste cambiar de pensamiento cuando hicimos el contrato si quieres hacer algo que haría un rey mátalos en tu corazón crea un reino que viva tranquilo sé el rey que todos esperan y sobre todo ama a esa chica de la realeza me dijo mientras yo solo quedé pensativo ante esas palabras del demonio que ahora lo considero un hermano hasta tienes razón seré todo eso y más gracias lieve le dije mientras él solo me sonreía ahí tomé un trago de ron un poco más largo para dejarlo casi vacío descansa compañero mañana será un día agotador lieve tienes razón descansa hermano me dijo mientras desaparecía de mi hombro yo solo suspiré mientras el aire que botaba de mi boca salía hecho como un poco de neblina debido al frío hasta seré el mejor rey de los cuatro reinos dije mientras unos brazos me rodeaban el abdomen y ahora si sentía dos cosas muy suaves en mi espalda ya sabiendo que eran mi sonroje pero lo disimule mientras terminaba mi vaso de ron noelle qué haces aquí idiota hace mucho frío y tú solo andas con la bata me hubieras dicho que no podías dormir y yo te hubiera ayudado me dijo mientras me abrazaba más fuerte pero yo me di la vuelta y la abracé de vuelta hasta tienes razón es hora de dormir y espero que esta vez si pueda dormir dije mientras empezábamos a caminar hacia la habitación y posteriormente cerrar la puerta que daba al balcón noelle ven tonto ven a mis brazos me dijo con una hermosa sonrisa que no podía ignorar y hice lo pedido la abracé mientras entrábamos a la cama ignorando que solo llevábamos la bota mientras sentía su suave piel hasta esto es genial dije mientras ella se acomodaba en mi pecho y yo le acariciaba la cabeza noelle hasta vamos a estar juntos para el resto de nuestras vidas me preguntó mientras me veía justo a los ojos y yo solo la besé hasta claro que sí yo te amo noelle y siempre estaré a tu lado le dije mientras seguía acariciando de la cabeza aquí empezará nuestra nueva vida time skip al otro día narra noelle al despertar pude sentir que era la mejor siesta que he tenido en mucho tiempo y sentía como estaba apoyada en algo muy cómodo además que transmitía un calor muy protector cuando abría los ojos completamente pude notar como mi cabeza estaba apoyada en el pecho semi desnudo de hasta noelle la mejor sensación del mundo es hora de empezar el día pensé mientras le daba un beso a hasta despertándolo y segundos después me devolvió el beso hasta hola hermosa como dormiste me preguntó mientras me acariciaba la cabeza noelle fue la mejor siesta que he tenido en mucho tiempo le contesté mientras me sentaba en la cama y él me abrazaba por detrás hasta mejor vayamos a cambiarnos para poder ir a desayunar dijo mientras yo me apoyaba en su pecho pero en eso tocaron la puerta y hasta dio la autorización para que la persona entrara ram hasta sama noelle sama les vengo a decir que el desayuno está listo y pueden bajarnos dijo mientras entraba a la habitación noelle de acuerdo muchas gracias por avisarnos ram podrías despertar a los invitados de ayer por favor dije mientras se paraba del abrazo y me levantaba en busca de mi ropa ram no se preocupe noelle sama mi hermana fue a avisarle a sus invitados dijo mientras sonreía hasta tú y rem ya desayunaron preguntó mientras veía como la mencionada se sorprendió por la pregunta ram n no a hasta sama porque pregunta preguntó de vuelta mientras ladeaba la cabeza para un lado hasta está decidido dile a rem que ustedes desayunaran con nosotros y no aceptaré un no por respuesta dijo mientras ram estaba más que sorprendida ram de verdad hasta un rey nunca miente yo fui un bello por mucho tiempo y sé lo que se siente tener hambre se te nota en la cara así que avísale a tu hermana contestó con una sonrisa sincera y la mencionada sólo sonrió para después asentir noelle veo que tu bondad va a ser siempre la misma que me mostraste desde el día en que te vi dije mientras hasta se daba vuelta para que yo pudiera cambiarme ya cuando ambos nos vestimos salimos directo a buscar el comedor cuando llegamos vimos a los chicos sentados mientras hablaban entre ellos hasta que notaron nuestra presencia lo único que destacaba era que rem estaba sentada al lado de un sonrojado leopold y ram estaba al alto de un magna igual de sonrojado que leopold el desayuno pasó sin problemas hasta que esperamos la hora para poder salir a dar una vuelta pero antes lucius quiere que yo vaya príncipe preguntó extrañado mientras nos veía hasta claro que sí más que un sirviente eres un amigo dijo mientras él se ponía un achaleco para poder soportar el frío del ambiente noelle además rem y ram también vienen así que no te preocupes contesté mientras caminábamos a la puerta pero hasta el nieve puedo mostrarle eso a los chicos preguntó confundiéndonos a todos leopold que cosa hasta preguntó pero eso lieve salió en su forma gigante mientras estaba detrás de hasta lieve a darle compañero grito emocionado mientras se unía con hasta hasta lieve 90% armamento caza demonios dijo mientras lieve y él se juntaban mostrándonos una armadura color negro con la katana de hasta atrás y también a shokuma magna asombroso eres un verdadero hombre gritó emocionado mientras salía del shock al igual que nosotros mimosa eres increíble hasta dijo emocionada noelle espera dijiste 90% grité llamando la atención de todos hasta si porque dije despreocupado claus como es posible si sólo se puede usar 80% del poder demoníaco dijo asombrado hasta el contrato que firmé con lieve no fue el de su misión para hacerlo mi sirviente sino uno de amistad y como este sentimiento es más fuerte nosotros pudimos entrenar hasta desmayarnos para poder ocupar esta forma pero no podemos pasar más allá del 90% por ahora dijo mientras todos quedamos con la boca abierta por el asombro rem justo lo que esperaba de nuestro heredero al trono dijo con tranquilidad lucius usted será el rey más temido príncipe hasta se los doy por firmado dijo mientras todos asentíamos hasta jaja pero yo no estaré solo todos ustedes también serán piezas fundamentales para el reino que quiero crear y nos esforzaremos para lograrlo gritó emocionado mientras levantaba su puño y su armadura desaparecía todos si gritamos emocionados pero hasta rem y ram pueden dejar salir sus demonios ya los detecte desde que las vi dijo con una sonrisa sorprendiendo a lucius rem y ram todos barra rem ram y lucius que tristeza x amor verdadero narra noelle después de que hasta dijo eso quedamos con la boca abierta y también rem ram y lucius quedaron sorprendidos ante las palabras de hasta rem hasta sama como lo supo preguntó incrédula al igual que su hermana pero en respuesta hasta solo sonrió confundiéndolas hasta lieve y yo sentimos las presencias demoníacas desde que las vimos su ki era muy raro y pude sacar esa conclusión dijo con normalidad mientras tomaba mi mano ram no le molesta preguntó con un poco de temor en su voz mientras veía hasta y él solo negó con la cabeza ante esa pregunta hasta todos somos iguales seamos lo que seamos no me importa y a mis amigos tampoco así que vámonos ya contestó mientras las miraba con una sonrisa pero notamos como ellas empezaron a derramar un poco de lágrimas mimosa que sucede preguntó con preocupación en su voz pero ambas se empezaron a secar las lágrimas de inmediato para después mirarnos a todo a rem no no es nada es solo nos sentimos felices es la primera vez que nos aceptan por tener este poder contestó mientras volvía a sonreír pero para sorpresa de todos fue abrazada por leopold y magna a ram que gustosas aceptaron el abrazo creo que ya tenemos futuras parejas en el futuro después de separarse del abrazo las chicas invocaron su grimorio ram aquí vamos puede salir velatrix dijo mientras una pequeña demonio se aparecía a su lado demonia clase ss demonia clase ss kyoa nos sorprendimos mucho al notar que no eran unas demonias completamente pero lieve sin explicación alguna salió del grimorio y veía ambas con sorpresa lieve velatrix kyoa son ustedes de verdad preguntó mientras pudimos reconocer el claro asombro en su voz velatrix lieve eres tú dijo mientras iba donde el demonio de hasta al igual que la demonio de rem kyoa idiota le gritó mientras le daba un minigolpe que él no esquivó y ambas se lanzaron a golpearlo con sus manos sabes cuánto tiempo te buscamos sabes cuántos años lloramos por tu culpa lieve chicas yo trataba de decir pero ellas no lo dejaban ya que lo seguían golpeando y una le gritó velatrix no digas nada no estás en posición de decir algo así que te callas gritó mientras lieve las apartaba y las abrazaba mientras ella trataban de verse fuertes en ese momento lieve lo siento lo siento mucho nunca quise que sufrieran pero no pude volver ellos me sellaron tenía que esperar el momento exacto para vengarme de todos los demonios y después de eso las iría a buscar dijo mientras abrazaba a ambas confundiéndonos a todos nosotros hasta barra ren barra ram ustedes tienen mucho que explicar dijeron con una voz sería asustando a sus demonios que sólo asistieron lucius olvidando eso que tal si ya nos ponemos en marcha a la ciudad antes de que anochezca propuso mientras todos asintieron al pedido de lucius para que después todos saliéramos del castillo en dirección a la capital del reino de la pica la caminata fue muy agradable para nosotros pudimos conocer algunos lugares para dónde ir cuando estuviéramos libres aunque hasta no podrá debido a que tienen que aprender modales mientras mirábamos algunas tiendas compramos ropa nueva ya que ninguno de nosotros tenía más conjuntos de ropa la noche se estaba haciendo presente en la ciudad y no tuvimos más opción que volver al castillo noté que hasta estaba muy raro creo después le preguntaré qué sucede cuando llegamos al castillo todos nos separamos para poder ir a nuestras correspondientes habitaciones cuando hasta y yo llegamos a la nuestra colocamos las bolsas con ropa en una mesita de noche para después yo darle la espalda a noelle este reino es muy bonito bueno es tu reino después de todo le dije mientras me sentaba en la cama pero me di cuenta que no había nadie en la habitación excepto mi presencia hasta busqué por toda la gigante habitación sin encontrar rastro de él pero lo escuché estaba llegando a la puerta del balcón escuché un sollozo bajo la helada noche preocupada abrir la puerta y ahí estaba él apretando con mucha fuerza la barandilla del balcón sin siquiera notar mi presencia pero ahora el frío no era lo único que se sentía en las afueras una lluvia que cada vez se hacía más fuerte al grado de parecer que iba a durar semanas tomé un paraguas y volví a la puerta del balcón noelle hasta le dije mientras estaba en la puerta del balcón y él se dio la vuelta para mirarme hasta no noe le fue lo único que salió de su boca en ese momento narra hasta momentos atrás cuando llegamos del paseo a la capital fuimos a nuestras habitaciones pero yo solo quería desahogar toda la tristeza que siento en este momento cuando noelle y yo llegamos a nuestra habitación dejamos las bolsas con la ropa sobre una mesita de noche y ella me dio la espalda tiempo sué usé para poder salir al balcón sin hacer mucho ruido cuando salí con éxito puse mis dedos en la barandilla cuando una lluvia empezó a caer primero en unas gotas y luego a gran velocidad antes de convertirse en una tormenta poderosa mi cabello color ceniza estaba caído gracias a la lluvia cubría parte de mi rostro y ojos para que no pudiera verse cuando la lluvia me mojó por completo las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas aunque no hice ningún movimiento para apartarlas quería deshagar toda la maldita tristeza y el miedo que acumule en estos días hasta porque porque no podría puedo hacerlo si me vuelven a fallar si vuelvo a ser traicionado eran mis pensamientos para agravar la situación pude escuchar retumbar un trueno a la distancia pero yo todavía no me movía mis pensamientos me llevaron a morderme el labio inferior cuando mis lágrimas se formaron con más fuerza y cayeron a más velocidad mezclándose con la lluvia si alguien me viera en este momento no habría forma de que sepan que estoy llorando o no sinceramente quiero seguir llorando pero no quiero preocupar a no ella pero el destino me jugó en contra no ella hasta escuché su suave y preocupada voz desde la puerta del balcón así que me di la vuelta para mirarla pude ver que tenía un paraguas en sus manos hasta no no fue lo único que salió de mi boca en ese momento momento actual narra no ella no ella hasta que ocurre le pregunté mientras veía como él se daba la vuelta dándome la espalda y como sus manos se acerraron con más fuerza a la barandilla para después empezar a temblar levemente así que caminé hacia él mientras el paraguas me cubría del fuerte temporal no ella hasta que ocurre le pregunté mientras veía como él se daba la vuelta dándome la espalda y como sus manos se acerraron con más fuerza a la barandilla para después empezar a temblar levemente así que caminé hacia él mientras el paraguas me cubría del fuerte temporal hasta no hubo respuesta por parte de él ni siquiera se giro para verme, tenía la mirada agachada mientras sus lagrinas se empezaban a confundir con las gotas de lluvia Noelle. Hasta mírame le dije mientras lo daba vuelta a la fuerza y cuando logré mi objetivo quedé hecha piedra al verlo, sus ojos estaban rojos, marcas de lágrimas en sus mejillas, una mirada perdida, este no es hasta ahora escúchame tonto, ¿por qué estás aquí cuando está lloviendo? Te vas a enfermar de esta manera hasta. Estoy bien Noelle, ahora vete, me dijo con una voz muy apagada pero yo solo me enojé por la respuesta, él no está bien Noelle, no me mientas, ahora vamos después de decirle eso tomé su mano y así mismo lo arrastré a la fuerza a nuestra habitación ya que él trataba de quedarse afuera pero a los pocos segundos te dio ya cuando entramos cerré la puerta del balcón, la guí a la cama y le solté la mano esperando que él reaccionara pero él solo se quedó allí, observando como yo chasqué la lengua e iba hacia el gigantesco armario que está al lado de nuestras camas, lo abrí y agarré dos toallas para posteriormente cerrarlo desdoble una a las toallas, mientras guiaba suavemente hasta para que se sentara en el borde de la cama, y lo coloqué una toalla sobre su cabeza, luego desplegué la otra para envolverla alrededor de su cuello, usándola suavemente para secarle cabeza y la cara hasta no hizo ningún movimiento para hacer lo mismo, sino que se sentó allí con los dedos agarrando las sábanas y el colchón con la vista todavía puesta en el suelo, me di cuenta de eso y solo logré suspirar para después sentarme al lado de él mientras todavía tenía en un silencio sepulcral le hablé Noelle háblame por favor, ¿qué te sucede? ¿qué pasa? le pregunté mientras todavía le secaba el pelo y su cabeza pero noté como él ahora tomaba la toalla así que retiré mis manos de ahí hasta tengo miedo, me dijo mientras su cuerpo empezaba a temblar, no sé si fue por instinto o porque quise ya que con mis manos libres le saqué la parte de arriba de su ropa mientras unos truenos sonaban a la lejanía dando a conocer que se acercaban a gran velocidad hacia el castillo Noelle, te vas a enfermar si tienes esa ropa mojada, ahora háblame, ¿a qué le tienes miedo? le pregunté ahora mientras volvía al tema principal pero él solo seguía secándose el cabello y su cuerpo hasta fallar, quedarme solo, no estar a la altura que esperan que esté, de ser un fracaso, un inútil, de que me vuelvan a traicionar me dijo mientras apretaba la toalla que le puse en se cabeza pero le quité las manos de la toalla mientras me acerqué aún más a el Noelle, es normal tener miedo pero recuerda que nunca estará solo, yo estaré a tu lado, si peleas yo peleo contigo, si fallas yo fallo contigo, si mueres yo muero contigo, no serás un fracaso, yo creo ciegamente que lograrás muchas cosas hasta eres por lejos la mejor persona en lo a cuatro reinos además de que nunca más conocerás el sentimiento de la traición le dije mientras ahora tomaba su cara hecha un desastre con mis manos para después limpiarle unas pocas lágrimas que salieron de sus ojos después de limpiarle las lágrimas le di un beso en los labios que era diferente a los demás, yo transmitía todo el amor que siento por él en ese contacto con sus labios, poco a poco fue subiendo la intensidad, las manos empezaron a recorrer y tocar nuestros cuerpos, el calor de la situación era incontrolable, su espalda ya seca ahora era recorrida por mis manos mientras él me tomaba de la cadera para después tocar mis muslos, piernas y espalda hasta que nos separamos hasta, no helle, yo, yo, trataba de decir pero yo coloqué un dedo sobre sus labios para que guardara silencio y me dejara hablar no helle, te amo hasta, te amo mucho y no volveré a verte en ese estado le dije mientras me apegaba a él hasta, que, que quieres decir, me preguntó mientras me miraba a los ojos pero lo tumbe en la cama mientras me sentaba en su entrepierna no helle, quiero que esta noche tú me hagas tuya y yo te haré mío, tú no necesitas estar triste, tú necesitas ser amado le dije mientras él solo se quedó pasmado ante mi decisión pero no se negó lentamente me acerqué a su rostro y al llegar le di un beso en los labios que hizo que toda la magia empezara a llevarse en nuestra habitación, los besos se volvieron muy ardientes, nuestras manos tenían vida propia, nuestros cuerpos nos rogaban estar más cerca, no nos dimos ni cuenta cuando ya estábamos desnudos mientras jugueteábamos en la cama el sonido de los fuertes truenos de la bestial tormenta en las afueras ocultó los sonidos que salían de nuestras bocas en ese momento, mis gemidos y el sonido de nuestras pieles en contacto eran ocultos gracias a los truenos además de los besos que hasta me daba para poder reprimirme, esa noche ninguno de nosotros olvidará que el sentimiento de tristeza se transformó en el sentimiento que necesitábamos en ese momento, amor cuando llegamos al clímax y al límite de nuestros cuerpos caímos a la cama mientras nuestras respiraciones eran muy sentir otra vez el calor de nuestras pieles, rápidamente hasta nos cubrió con una sabana mientras quedábamos frente a frente Noelle, ¿sabes qué acabamos de hacer? le pregunté con burla pero el solo me besó para después abrazarme hasta confirmar mis sentimientos hacia ti Noelle, gracias por aparecer en mi vida me dijo mientras se quedaba dormido, a mi costó un poco más aunque el cansancio me lo hizo más fácil y así terminé durmiendo mientras las gotas de lluvia golpeaban las ventanas mientras en el reino del trébol Nozel, esto es un asco, gritó enojado mientras estaba al lado de Julius Julius, los enozel, Mars acaba de cortar toda comunicación y acuerdo entre el reino del trébol y el reino del diamante además de que Lolopechica nos dijo sobre la muerte de Gatja a manos de hasta Noelle dijo mientras estaba muy serio pero todo fue interrumpido por una mujer conocida por su tenacidad y fuerza mientras traía agarrados de la cabeza a Yami y Fuego León todos golpeados además de inconscientes Mereo Leona, ustedes idiotas, donde mierda estaban cuando el enano junto con Noelle abandonaron el reino y para más remates se llevaron a Leopold, gritó furiosa mientras todos empezaron a temblar de miedo en señal de que no pensaban en morir tan pronto, sueño y inicio de coronación, narrador esa misma noche donde hasta y Noelle se entregaron tanto en cuerpo como en alma, ocurrió algo que cambió por completo la vida de 4 personas en el palacio, veamos quienes fueron los afortunados y afortunadas narra Leopold, dos horas atrás, el paseo que tuvimos por la capital del reino fue estupenda, pudimos conocer y hacer muchas cosas nuevas pero tuvimos que volver al castillo debido a que la oscuridad de la noche empezaba a aparecer en el ambiente, este día me gustó mucho ya que pude pasar tiempo con Rem pero es raro, ninguna chica me ha causado el sentimiento que ella me causa cuando estoy con ella, que será? Bueno no importa, ahora iba caminando a mi habitación mientras escuchaba la fuerte tormenta que se estaba desatando afuera, cuando pasaba por uno de los pasillos pude ver como la persona que me tenía embobado estaba sentada en un ventanal mientras miraba a la lejanía pero parecía triste, me armé de valor y me acerqué a ella Leopold, hola puedo sentarme? Le pregunté mientras ella me miraba mientras su cara tenía una leve expresión de sorpresa Rem, oh Leopold Sama, claro puede sentarse me dijo mientras hacía una sonrisa que para mi era una fingida Leopold, por favor quita el Sama somos amigos así que dime solo Leopold, de acuerdo? Le respondí mientras ella solo asentía mientras volvía a mirar a la ventana que sucede Rem? Rem, nada, son solo viejos y malos recuerdos que tuve junto con mi hermana me dijo mientras ahora bajaba la cabeza Leopold, esos recuerdos tienen que ver con lo de que tu hermana y tu lloraran cuando mi rival les dijo eso hoy? Le preguntó directamente a lo que ella solo asiente Rem, es que, nunca pensé que hasta Sama sería así de amable, él ha sido una de las personas que nos ha tratado con amabilidad, a mi hermana y a mi siempre nos trataron mal por ser unas portadoras de demonio, nunca tuvimos amigos verdaderos, por eso trabajamos a tan temprana edad, no queremos que nos vuelvan a hacer daño, además de que el chico que me gustaba me rechazó de la peor forma, insultándome y tratándome como basura, desde ese día juré que nunca creería en el amor otra vez. Me dijo mientras podía ver gracias a que ella levantó un poco la vista mostrando que estaba llorando, me sentí terrible al verla llorar, así que me acerqué y la abracé, sorprendida por el acto ella me correspondió al abrazo Leopold. Hasta sufrió lo mismo que ustedes así que es normal que las entienda, lo que ustedes vivieron fue en el pasado y nunca más recuerdes eso, ahora todo es diferente, pero, desahoga todo esos sentimientos, yo estoy contigo y no te voy a soltar. Le dije mientras le acariciaba la cabeza, mientras ella me abrazó con más fuerza, mientras empezaba a llorar con mucha fuerza estuvimos así un rato hasta que sus ojos no pudieran invocar aunque sea una lágrima, pero ella no me soltó del abrazo y yo tampoco a ella, había un silencio muy cómodo hasta que decidí romperlo Leopold. ¿Estás mejor ahora? Le pregunté mientras ella despegaba su cara de mi pecho y se refregaba los ojos Ren. Sí. Muchas gracias Leopold me contestó con una hermosa y deslumbrante sonrisa que hizo que mis mejillas tomaran un color rojo parecudía al del tomate pero alcancé a desviar la mirada Leopold. No te preocupes, bueno yo me voy a mi habitación le dije mientras me levantaba de mi lugar para empezar a caminar pero sentí algo cálido en mi mejilla, ella me había dado un beso en la mejilla, Ren. Eso fue por ayudarme, adiós me dijo ella mientras salía de ahí dejándome un poco empatado por ese beso repentino Leopold. Esta historia recién comienza, susurré mientras me tocaba el lugar donde me habían besado y empecé a caminar con una sonrisa boba en la cara fin narración de Leopold narra Magna, horas atrás, ah que buena salida, no me había divertido tanto desde hace mucho, espero que todo sea bueno desde ahora aunque noté como hasta estaba algo desanimado espero que no sea nada, ahora me encuentro en mi habitación mientras sentía como las gotas de lluvia empezaban a golpear mi ventana con más fuerza cada vez, aburrido salí a dar una vuelta para explorar el palacio hasta que me encontré con una persona inesperada Ram. ¿Eh? Magna Sama que hace aquí a estas horas? Me preguntó mientras ella estaba sentada en la sala con una taza de té en sus manos Magna. Solo caminaba para no aburrirme y por favor solo dime Magna, me siento raro cuando me dicen Sama, le dije mientras me sentaba a su lado y ella me sirvió un poco de té en una taza que tenía al lado de la suya para después pasármela gracias Ram. No es nada Magna Sama, perdón, Magna me dijo con una sonrisa que hacía que mi corazón se acelere a gran velocidad pero porque será? Magna, y dime que haces aquí a estas horas? Ahora le pregunté yo mientras le daba un sorbo a mi té y veía como ella ponía una expresión triste Ram. Es que, recordé unos viejos recuerdos, mi hermana y yo siempre fuimos odiadas por las personas por ser portadoras de demonio pero, hoy cuando hasta Sama y ustedes nos trataron con mucha amabilidad, fue un sentimiento muy alegre para mi me confesó mientras pequeñas lágrimas salían de sus ojos, por alguna razón me dolía verla así. Me dolía como el infierno así que dejé mi té de lado y la abracé Magna. Nosotros nunca las juzgaremos, mejor dicho siempre podrán contar con nosotros dije mientras ella aún en shock me devolvió el abrazo para empezar a descargar su tristeza guardado por mucho tiempo Ram. Gracias Magna sa, digo Magna jeje me dijo mientras se paraba del abrazo y se levantaba al igual que yo Magna. De nada, bueno ahora voy a seguir con mi recorrido le dije a punto de caminar pero ella me habló antes de eso Ram. ¿Puedo hacerle compañía? Me preguntó con una hermosa sonrisa que hizo que me quedara embobado por ella pero logré asentir con mi cabeza para que empezáramos a hablar mientras caminábamos fin narración de Magna mientras tanto en el reino del trébol, tiempo actual, podemos ver barra leer a Nocel Silva actual capitán de la orden de las águilas platedas corriendo como alma que lleva el diablo por los pasillos del castillo del rey mago escapando de una muerte segura para sus ojos, cada vez que corría podía ver los cuerpos golpeados o noqueados de los sirvientes del rey mago hasta que llegó a la sala del castillo para después cerrar la puerta con seguro y gritarle a los presentes Nocel, atención a todos. Tenemos un 33-12. Repito tenemos un 33-12. Un animal salvaje se ha metido al castillo del rey mago. Es altamente peligroso así que corran por sus vidas. Si los atrapa háganse los muertos o si no se los comerá vivos. Gritó a los vientos mientras se escondía debajo de una mesa sirviente 3. ¿U? ¿Qué le sucede al capitán Nocel? Preguntó confundido mientras veía a sus compañeros que estaban confundido a también sirvienta 3. Es solo un animal salvaje, él debería derrotarlo con su magia dijo también confundida mientras la deba la cabeza sirviente 10. No creo que la amenaza sea tan grande dijo sonriendo pero en eso la puerta salió volando mientras estaba en llamas dejando una cortina de humo y una figura se divisó detrás del humo mereoleona. ¿Dónde está trencita afeminada? No huyas cobarde. Gritó mientras tenía el cuerpón de fuego león, Yami y Julius en una de sus patas de león de fuego todos noqueados mientras un espíritu parecido a ellos salía de su boca mientras los sirvientes tenían esta cara los sirvientes. Mereoleona. Te encontré. Gritó mientras golpeaba una mesa mostrando a un todo asustado Nocel ahora paga por tus acciones. Nocel. Kiaaa. Fue el grito de macho que se escuchó en todo el reino del trébol dando a conocer que una pobre alma inocente había sido torturada injustamente, una F por Nocel por favor. Volviendo al reino de la pica narra Noelle, al otro día, yo estaba despertando con mucha pesadez mientras trataba de abrir los ojos, cuando pude abrirlos un poco noté que estaba acostada al lado de hasta y él seguía descansando descansando, me giré a verlo con una sonrisa. Se veía muy tierno en ese momento al roncar de una manera tan suave, tenía una de sus manos descansando en su musculoso cuerpo, cuando traté de levantarme noté como estaba completamente desnuda, me estaba preguntando el por qué pero los recuerdos de ayer en la noche llegaron a mi mente Noelle. Oh sí, anoche nosotros tuvimos. Pensé mientras me sonrojaba a gran manera mientras llevaba mis manos a mis mejillas tratando de calmar mi sonrojo aunque tenía una sonrisa de oreja a oreja tan satisfecha por lo de anoche hasta. HMMM Noelle no te muevas, quiero dormir me dijo mientras inconscientemente me abrazaba mientras colocaba mi cabeza en su pecho pero no hice nada más que corresponder al abrazo mientras me acomodaba para seguir durmiendo minutos después me quedé dormida vagando en mis sueños hasta que pude ver como estaba en un lugar completamente oscuro pero esta vez me encontré con hasta. Hasta. ¿Eh? Noelle. Me preguntó mientras se movía a mí y yo hice lo mismo Noelle. Hasta. Dije mientras me lanzaba a abrazarlo porque estamos aquí. Hasta. Debe ser porque al estar muy juntos nuestros sueños telepáticamente se juntaron me explicó pero yo solo pude decir Noelle. ¿Quién eres y qué hiciste con mi enano? Le dije y un aura depresiva lo empezó a rodear mientras lloraba cómicamente haciendo que me empezara a reír pero una luz nos cegó mostrando un hermoso paisaje sueño. Sígueme Saori. Gritó una voz infantil mientras corría cerca del río mostrando a un niño de siete años pelicenizó con ojos morados Saori. Espérame Kenta. Gritó esta vez una niña que tenía la misma edad que él pero era peliplateada con ojos verdes color esmeralda así ellos empezaron a correr y jugar con cuidado de no caerse mientras reían pero dos siluetas aparecían viendo a los niños eran hasta Inoelle de adultos estos iban tomados de la mano hasta. Oigan niños es hora de volver a la cabaña. Gritó mientras los niños dejaron de jugar mientras iban donde el pelicenizó mayor Noelle. Oh vamos darling es muy temprano dijo sonriendo pero solo recibió un beso por parte de hasta hasta. Nope tú estás embarazada otra vez y quiero cuidarte además va a anochecer dijo mientras los niños llegaron donde hasta Kenta. Papá cuando volveremos al castillo? Preguntó mientras tomaba la mano de su padre Saori. Es cierto cuando terminan sus días libres? Preguntó mientras ahora tomamos la mano de su madre Noelle. Tendremos que volver en algunos días pero ustedes solo disfruten contestó con una sonrisa hasta. Ser reyes del reino de la pica no es nada fácil niños pero hacemos nuestro mejor esfuerzo dijo mientras empezaban a caminar perdiéndose a la lejanía fin sueño de Noelle así empecé a despertar de nuevo mientras abría los ojos por completo y noté como hasta los abría después que yo nos miramos unos segundos para después abrazarnos con mucha felicidad pero yo estaba llorando en el pecho de hasta Noelle. Sniff seré madre. Sniff seré madre. Dije feliz mientras seguía llorando al igual que hasta hasta. Y yo, Sniff, padre, seré padre. Exclamó igual de feliz que yo pero unos golpes en la puerta y una voz detrás de esta nos sacaron de este momento Rem. Hasta Sama y Noelle Sama el desayuno está listo. Nos gritó del otro lado de la puerta y nosotros nos separamos para poder vestirnos time skip día coronación de hasta. Estoy nervioso. Bueno han pasado dos semanas desde que llegamos y fui presentado ante la gente como el nuevo gobernante, todo ha sido normal pero pasó a ser un maldito infierno. Noelle y Lucius me obligaron a estudiar para dejar de ser un poco tonto según ellos pero a mí me da igual, Lucius me dijo que tendría que usar el apellido de Dante porque si no nadie creería que soy un príncipe heredero al trono, ahora mismo me encuentro sentado en el trono del rey de la pica esperando que la coronación inicie, los chicos ayudaron con los nervios además de que presentaré a Noelle como mi reina Lucius, gente del reino de la pica. Nos hemos reunido aquí para empezar con la ceremonia de coronación del heredero de al trono hasta Zoratis. Gritó mientras yo solo estaba tranquilo esperando mi momento. Propuesta y invitación repentina. Narra hasta cuando Lucius me llamó al frente empecé a caminar a paso lento y también lo a recuerdos de esa noche donde nos traicionaron, usaron y planeaban eliminarlos, todo eso quedó atrás para mí, tengo una gran responsabilidad delante de mí, tengo personas importantes que proteger y tengo un nuevo sueño por delante, cuando llegué pude escuchar la ovación de las personas hacia mi Lucius. Príncipe hasta. Usted me contó todo lo que ha vivido hasta ahora, quiero decirle que creo ciegamente en que usted lograra afrontar este nuevo reto me dijo mientras me colocaba el manto del rey en mis hombros, era de color negro y con un dibujo de una pica en la espalda hasta. Muchas gracias por las palabras Lucius, pero antes que nada quiero presentar a la persona que reinará conmigo desde este momento dijo mientras llamaba a Noelle quien cumplió mi pedido Noelle. Si hasta. Me preguntó confundida pero yo le coloqué el manto del rey ahora en sus hombros sorprendiéndola hasta. Atención gente. Desde ahora Noelle Zoratis se convertirá en mi reina. No hay nadie mejor para reinar a mi lado que ella. Así que ambos nos vamos a encargar de convertir a este reino en el mejor de todos. Grité mientras la ovación crecía en cuanto a ruido, pude ver como Noelle me tomaba de la mano mientras me sonreía y al darme la vuelta vi a mis amigos con el mismo gesto lieve. Jejeje mostramosles nuestro verdadero poder. Me preguntó Mienra su forma de tamaño normal y yo solo pude asentir hasta. Adelante hermano contesté mientras empezábamos a juntarnos manifiestate lieve, cien por ciento, dijo mientras todos nos veían asombrados por nuestra nueva forma Noelle. Hasta, eso es el cien por ciento. Me dijo asombrado a lo que yo solo asentía su duda mientras sonreía en mi nuevo aspecto hasta barra lieve. Nosotros somos solo uno, somos los reyes de los demonios dijimos con una voz gruesa dando escalofríos a todos después de esa escena fuimos a donde se iba a hacer el banquete real para celebrar mi coronación y la de Noelle, cuando llegamos vimos a nuestros amigos hablando entre ellos así que nos acercamos a donde estaban pero notamos que Mimosa y Leopold no estaban, poco a poco empezaron a llegar más personas a la fiesta además de que muchas personas me felicitaron o se presentaron conmigo, este será un largo día, en otro lado del salón narrador se puede ver ambos primos Vermilión que estaban hablando de un tema muy personal para Mimosa Leopold. Entonces vas a olvidarlo verdad? Preguntó mientras comía un poco de carne Mimosa. Si, ya me di cuenta que no podré lograr lo imposible, el con Noelle se ven muy lindos juntos y no podría separarlos contestó mientras miraba a donde estaba la pareja que ahora eran los reyes del reino de la pica Leopold. Ya veo, espero que encuentres a alguien que te ayude a aliviar este vacío dijo mientras veía de reojo a un arenje, estaba hablando con su hermana pero su prima se dio cuenta de eso Mimosa. Vaya quien diría que Rem te ganó el corazón dijo con una sonrisa picara que hizo que el pelinaranja se ahogue con su comida jajaja perdón, dijo pero en eso alguien chocó con ella? No perdón por eso, no sabía que estabas detrás mío dijo mientras se daba la vuelta Mimosa. No te preocupes contestó mientras también se daba la vuelta y vio a un chico de más o menos su edad que era, lindo para sus ojos y el chico también quedó embobado por la belleza de chica que tenía enfrente Connor. Oh, hola, mella. Mo Connor Falcone y usted li. Dase. Miorita dijo con mucho nerviosismo por lo linda que era Mimosa Mimosa. Me, ya. Mo Mimosa ver. Millión, y es un gusto en conocerte Connor dijo con nervios al principio pero después pudo recomponerse Connor. Un bonito nombre para una bonita señorita, ¿quieres hablar conmigo Mimosa? Preguntó dejando un poco de lado su nerviosismo para poder hablar con normalidad Mimosa. Claro será un gusto hablar contigo dijo mientras ellos empezaban a hablar y Leopold se iba de ahí con una sonrisa volviendo con la pareja. Narra Noella la fiesta estaba en su mejor nivel, personas pasándolo bien además terriendo, la alegría que el ambiente transmitía era increíble, Lucius y muchas personas elogiaron a Hasta por poder controlar su poder demoníaco. Además le aseguraron que él sería el rey más fuerte de los cuatro reinos. Hasta. Noelle ¿podemos ir a un lugar más privado? Me preguntó mientras sonreía pero yo estaba confundida Noelle. Claro pero ¿a dónde? Pregunté confusa mientras le deaba mi cabeza pero él solo me tomó cargo como una princesa para después sacar a Damma y subirnos en ella Hasta. Disculpenos pero nosotros vamos a salir un rato dijo mientras salíamos volando directo a una gran ventana que para nuestra suerte estaba abierta volamos mientras yo todavía estaba en los abrazos de Hasta cubriéndome con el manto del rey para evitar el frío del lugar. Cuando levanté mi vista un poco pude ver que empezamos a bajar en un bosque que tenía unos árboles de color rosa que tenía nieve en sus ramos. Era hermoso Noelle. Hasta. Este lugar. Le traté de preguntar pero no bajamos de ahí sino que solo seguimos volando por lo bajo mientras ahora podía ver de mejor manera los árboles. Hasta. Todavía no llegamos tienes que esperar un poco ¿de acuerdo? Me preguntó mientras sonreía y yo asentí como respuesta mientras me apegaba mi cuerpo al suyo estuve así como por ocho minutos hasta que nos detuvimos Noelle. ¿Qué sucede? Pregunté confundida pero Hasta me bajó al suelo con cuidado para después bajar él y guardar a Damma en su grimorío Hasta. Vamos a ir a un lugar que Lucius me mostró en mi tiempo libre me contestó mientras empezábamos a caminar por un rato hasta que llegamos a un tipo de puente con un lago a su derecha Noelle. Es aquí verdad le dije mientras él solo asintió para después ir al puente pero al llegar él se arrodilló mientras sacaba una cajita de color rojo hasta. Hasta. Noelle. Cuando nos traicionaron y usaron vi como saliste corriendo al bosque con muchas lágrimas corriendo por tu bello rostro. En ese momento me enojé tanto que casi mato a todos pero después cuando fui a buscarte te encontré llorando a mares. En ese momento pensé basta. En eso el recuerdo cuando encare a todos volvió a mi mente y había entendido algo. No me importa el castigo mientras tú estés conmigo yo cargaré con tus pecados y los míos. Tú eres mi paraíso mi meta a tesoro más preciado y siento que todo estará bien mientras tú estés a mi lado. Quiero que todo el daño que pasamos desaparezca en felicidad. Así que Noelle Zogratis. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Me dijo mientras abría la cajita y adentro de ésta había un hermoso anillo de color dorado junto con detalles y un divino diamante plateado en el centro. Cuando me dijo eso lleve mis manos a mo boca tapando mi sonrisa de felicidad que tenía en ese momento. Esa pregunta era la que siempre quise escuchar de la persona que amaba. No voy a negar que imaginé varios episodios con este momento pero ahora estaba pasando de verdad. Todos los momentos malos que tuvimos empezaban a desaparecer como polvo en el aire. Las lágrimas de felicidad que tenía en ese momento eran demasiadas pero entre las emociones de impacto y felicidad le pude dar una respuesta Noelle. Hasta, no sabes cuánto tiempo esperé esa respuesta, si hasta. Si quiero casarme contigo. Le dije mientras saltaba a donde lo a darle un fuerte abrazo y después un beso que demostraba el cuánto lo amaba para después separarnos él me colocó el hermoso anillo en mi dedo con mucha delicadeza. Después de eso nos quedamos abrazos mientras el atardecer cubría ese momento dando a conocer que desde ahora ya no era la novia de hasta sino su prometida y la persona que iba a reinar a su lado, ya cuando llegamos al castillo le contamos a todos sobre nuestra futura boda, ellos se alegraron mucho mientras nos felicitaban aunque Lucius se puso a llorar cómicamente diciendo que mi prometido ya había encontrado una reina, aunque Lieve interrumpió un poco Lieve. Oigan humanas, ¿me pueden dejar ver a Bellatrix y Kioa? Preguntó con su modo chivía lo que Rem y Ram aceptaron mientras sacaban sus demonios Bellatrix. Hola Lieve ¿qué sucede? Preguntó mientras iba donde su amigo al igual que Kioa Lieve. ¿Vamos a un lugar privado? Devolvió la pregunta mientras ellas aceptaron para después desaparecer hasta. Eso me recuerda, chicos vamos al portal demoníaco dijo con seriedad llamando nuestra atención pero hicimos caso para después caminar a donde estaba el portal sellado pero, este es mi regalo a todos ustedes por no darme la espalda, Lieve. Lieve. Hermano, estaba en el mejor momento. No pudiste esperar un poco más maldito enano. Gritó mientras aparecía con una cara de molestia mientras tenía una vena marcada en la frente hasta. Cierra el hocico demonio pervertido. Mientras más rápido hagamos esto más rápido me vas a dar sobrinos. Gritó de vuelta avergonzando a Lieve pero este le hizo caso bueno, hagamos eso ahora dijo recibiendo un asentamiento de ese hermano hasta barra a Lieve. Mioku Kaleu Heiken no Elioku, Treninu Selecte Marx Veltina Buda Polietnol, Akuma Sindeiru. Responde mi llamado sello del fin, los reyes necesitan apoyo de sus hermanos dormidos, despierten hermanos. Dijo mientras el sello del portal se empezaba a abrir mostrando cuatro demonios demonios. Estamos a sus órdenes hasta Sama y Lieve Sama dijeron mientras se arrodillaban ante hasta hasta. Los he llamado a ustedes para que cada un pescoja a uno de mis cuatro amigos y sea su portador dijo mientras los demonios solo asentían, cada uno escogió a uno de nuestros amigos pero, ¿y yo? Noelle. Hasta donde está mi demonio le dije mientras le tiraba las mejillas pero él solo sonríe hasta. Yo tengo una sorpresa para ti y te va a encantar pero tienes que tener paciencia me dijo mientras quitaba mis manos de su cara. Timeskip cuatro meses, reino del trébol, narra noceluga, que puedo decir este tiempo sido de lo peor, la economía del reino ha bajado a gran escala, Mereoleona nos torturó a todos los que estábamos en esa fiesta moliéndonos a golpes o haciendo un entrenamiento tres veces más intenso que los que hace ella, Julius tuvo que ceder el puesto del rey mago por orden de Damonatio y el rey del reino del trébol, pero lo peor de todo es que, yo seré el próximo rey mago, tuve la idea de invitar a todos los gobernantes de los cuatro reinos a mi coronación para poder hacer un tratado de paz, bueno pero ¿qué estamos haciendo ahora? Pues, lolo pechica, lo juro Mereoleona sama. Pero por favor pare. Dijo aterrada mientras tenía varios golpes en el cuerpo Mereoleona. Por esta vez te perdono pero si me entero que sigues acusando a Noelle y hasta sobre lo de Gatja te juro que no quedarán ni cenizas de tu plano cuerpo. Gritó enojada mientras todos los capitanes y yo estábamos escondidos en una mesa nocel. Bueno, pasando a otro tema, dos de los tres reinos aceptaron venir por solo falta que los nuevos reyes de la pica acepten dije mientras salía de debajo de la mesa Nacht. Ellos si aceptaran, yo les daré el recado en persona nos dijo con esa sonrisa que no es normal nocel. ¿Cómo estás tan seguro? Pregunté pero la respuesta era muy impatante Nacht. Porque ellos eran los que antes fueron utilizados por ustedes, hasta y Noelle siguen vivos, espero que como cuñado que son hasta no intente atacar el reino con su ejército de portadores de demonio nos dijo ahora cambiando a una expresión que a todos nos dio mucho miedo en el reino de la pica, narrador, podemos encontrar a los actuales reyes del reino en su cama durmiendo pero lo que llama la atención es que están completamente desnudos, la razón es que ayer ambos estaban de cariñosos y terminaron haciendo el sin respeto, 7 u 7, Noelle empezaba a despertar media adormilada para encontrarse con su prometido dándole la espalda a Noelle. Hasta, dijo con una voz que demostraba sueño y cansancio hasta. ¿HMMM? Respondió como pudo ya que estaba medio dormido también Noelle. Como miembro de la realeza que soy exijo que me des el lado como dole exigió mientras se apegaba a el hasta. Pero los dos somos de la realeza, además la cama es cómoda contestó igual que antes pero Noelle lo dio vuelta con algo de fuerza para abrazarlo y hundir su cara en el pecho de hasta mientras lo rodeaba con sus brazos Noelle. Mucho mejor dijo mientras sentía la mejor comodidad de su vida y empezaba a roncar despacio Dios les bendiga, Dios les ama. Aquí el rincósito del amor. Disfruten mis historias y dejen su amor meta. Cumplir mis sueños mientras en la sala Leopold. ¿Estás seguro que ellos van a aceptar? Preguntó mientras tenía a Rem en sus piernas Magna. Yo creo que sí, total hasta y Noelle deben contarle los detalles externos dijo mientras tenía la mano de Ram y sus dedos estaban entrelazados. ¿Es decisión de ellos ir a ver de nuevo a los traidores? Después de todo Nozel Silva es el nuevo rey mago dijo con su típica sonrisa, viniendo de mensajero quiso dar esta noticia a Rem. Hasta Sama y Noelle Sama son muy gentiles, pero no sé si pasará con ellos dijo mientras miraba a Leopold y este asintió Ram. Aunque tampoco les conviene hacerlos enojar, después de todo nuestros reyes son capaces de arrazar con ejércitos enteros dijo mientras que recordaba los brutales entrenamientos que ellos tenían. El modo verse que eres una fase que nadie ha logrado alcanzar, ahora en la tierra ellos son los dos portadores más fuertes dijo mientras su sonrisa pasaba a una cara de seriedad. Antes muerta que hablar con ustedes narra hasta después de nuestro jugueteo de la noche anterior me empezaba a despertar para ver a Noelle dormida mientras me abrazaba y tenía su cara en mi pecho, no pude evitar sonreír ante esa escena pero unos golpes en la puerta me sacaron de mi concentración, uc. Hoy justo es mi día libre, espero que no haya pasado nada malo Lucius. Su majestad, vengo a informarle que tiene visitas y lo están esperando en la sala me dijo desde el otro lado de la puerta a lo que derrotado tuve que levantarme de mi cómodo momento hasta. Gracias por avisar Lucius, voy de inmediato le dije mientras movía a Noelle para despertar la Noelle. Um, hasta. ¿Qué hora es? Me preguntó mientras se sentaba en la cama mientras se fregaba los ojos hasta. Perdón por despertarte cariño pero tenemos visitas así que vistámonos para poder recibirlas le dije mientras le daba un pequeño mordisco en el cuello haciendo que ella se sonrojara y se volteara a mirarme con las sábanas tapando su cuerpo mostrando los chupones y marcas que le dejé ayer Noelle. N. No hagas eso tan de repente. Me gritó mientras escondía su rostro en mi pecho hasta. Ok perdón, ¿nos levantamos? Pregunté acariciándole la cabeza a Noelle. Claro pero antes, toma. Me dijo mientras me daba vuelta y ahora ella me daba un beso en los labios que yo correspondía hasta que nos separamos a los dos minutos después hasta. No me digas que tu temporada de celo demoníaco todavía no termina. Si se preguntan el por qué le dije eso es porque a ella es una portadora de demonio y por lo que Lieve me dijo ellas tienen una época de celo cada dos meses pero eso se termina cuando se cumple un año, aunque confieso que ni en mi rutina de ejercicios me canso tanto como ahora, Noelle. Tranquilo mañana termina me dijo con una sonrisa que juro por Dios que me da un escalofrío cada vez que la veo hasta. Du. Bueno vamos cariño así ambos empezamos a vestirnos hasta que bajamos a la sala donde estaban hasta hablando con los chicos pero ellos notaron nuestra presencia Leopold. Oh hasta Noelle los estábamos esperando dijo mientras tenía a Rem en sus piernas y ella estaba apoyada en el pecho de Leopold Magna. Venga hombre. Ya era hora de que soltaran la cama dijo con burla mientras tenía sus manos juntas con las de Ram Leopold y Rem se volvieron pareja hace un mes ya que los vimos dándose un beso en el balcón y Magna junto con Ram también han empezado a salir desde hace un mes Klaus. Tenemos que decirles algo importante y no sabemos si les va a gustar dijo mientras su lado estaba una chica rubia con ojos color grises, ella es la novia de Klaus, se llama Irina Mielkovich Irina. Klaus tiene razón, espero que puedan tomarlo con calma dijo un poco nerviosa pero. ¿Qué noticia nos tienen que dar? Noelle. Nach puedes hablar ya. Preguntó un poco molesta por la intriga pero yo tenía más o menos una idea de que era el tema que nos querían hablar hasta. ¿Es sobre el reino del trébolo del corazón? Pregunté con duda y enojo al recordar todos lo que pasamos por culpa de ellos Nach. Así es, Nocel Silva ha sido elegido como el nuevo rey mago del reino del trébol y él los invita a su coronación que se va a realizar en una semana nos dijo con una sonrisa típica de él pero la noticia nos dejó muy impactados, tendremos que volver a verles las caras, Noelle. ¿Qué sucederías o nos negamos? Preguntó con un tono de voz que demostraba enojo al igual que nuestras expresiones en nuestras caras en ese momento Nach. Van a seguir insistiendo y insistiendo porque además quieren hacer un trato de comercio a este reino dijo aburrido pero nuestra expresión era la misma hasta. Voy a aceptar ir dijo sorprendiendo a todos pero mañana es mi boda y la de Noelle así que iremos pero quiero que le adviertas a esos idiotas que si se le ocurre hacer algo en nuestra contra el reino de la pica los borrará de Matanat. Muy bien yo les daré el mensaje dijo mientras se volvía una sombra para después irse de ahí Rem. ¿Estás seguro de ir? Digo no vaya a ser que se tope con ellos de nuevo me dijo mientras Leopold apoyaba sus palabras pero yo solo sonreí con malicia hasta. Leopold, Magna, Klaus, junten a sus escuadrones de caballeros del dragón negro y díganles que en una semana nos vamos al reino del trébol dijo mientras los tres se levantaban de sus asientos y hacían la señal de los capitanes de escuadrón Leopold barra Magna barra Klaus. A la orden su majestad. Gritaron mientras salían de la sala sin antes despedirse de sus parejas hasta. Ustedes también van a ir así que vayan a empacar sus cosas les dije a las chicas que solo asintieron para después irse a hacer sus labores en el castillo en eso llegaron Mimosa y Connor tomados de la mano Mimosa. ¿Hasta, Noelle qué sucede? Preguntó confundida mientras soltaba la mano de su pareja Noelle. ¿Tenemos algo que contarles? Así ella les empezó a contar sobre la invitación a la coronación de Nocel y sobre la advertencia que les mandé a ellos Connor. ¿Entonces quiere que yo vaya? Preguntó a lo que yo ascendí. Él se unió al escuadrón de Leopold hace tres meses así que también irá hasta. Eso sería todo así que espero que arreglen sus cosas pronto, partimos en una semana dijo mientras ellos solo me dieron un si por respuesta para que después mi prometida y yo saliéramos de la sala hasta nuestra habitación Noelle. Bueno es nuestro día libre y tenemos todo para la boda, ¿qué quieres hacer? Me preguntó mientras entramos a nuestra habitación hasta. Vamos a desayunar, los chicos ya desayunaron dije mientras íbamos al comedor pero Lieve apareció en mi hombro en su forma pequeña Lieve. Oye hermano vamos a mostrarles a esos idiotas el porque somos los reyes demonio dijo entusiasmado pero una vocecita lo sacó de su momento. HMP. No alardes mucho Lieve, eres un inmaduro dijo la demonio de Noelle que aparecía en su forma normal Lieve. ¿A ti quién te invitó Icuaria? Preguntó molesto mientras al demonio desviaba la mirada Icuaria. Bebue. No no es que Q. Quiera ir contiga ni nada dijo mientras todavía miraba a otro lado demonio clase SS, Icuaria Lieve. ¿Ah no y entonces? Preguntó ahora mientras se acercaba a ella pero, Icuaria. Estás muy cerca. Dijo un poco sonrojada mientras le daba a Lieve un ataque de agua que casi lo sacó volando, de tal portador a tal demonio, time skip al otro día, día de la boda, narra Noelle el día ha llegado. He esperado este día desde hace cuatro meses. Hoy es el día en el que me casaré con Asta. Bueno, desde que iniciamos el día las chicas me arrastraron a que me arreglara además de tener listo el vestido de novia, como no tengo familiar alguno en este reino le pedí a Lucius se me podía llevar al altar donde me Asta me está esperando, bueno ahora Rem, Ram, Irina y Mimosa están terminando de arreglarme para este momento Mimosa. Bueno Noelle no puedo decirte nada excepto que estás hermosa me dijo mientras terminaba de peinarme Rem. Mimosa Sama tiene razón usted está muy hermosa este día dijo mientras sonreía y yo tomaba el ramo de flores que tenía en la mesa al lado mío, segundos después tocaron la puerta y Irina abrió a Lucius. Señorita Noelle ha llegado la hora me dijo mientras yo me paraba del asiento sin antes tomar el brazo de Lucius y griega. Empezar a caminar al altar cuando aparecimos en las puertas de la iglesia una hermosa melodía empezó a sonar por todo el edificio, cada paso que daba me llenaba de nerviosismo junto con alegría, cuando ya estaba al frente de Asta Lucius le entregó mi brazo y mi prometido lo tomaba mientras me veía de reojo con una sonrisa padre. Queridos hermanos hoy estamos reunidos para celebrar la unión de nuestros reyes en santo matrimonio, decía pero yo no podía escucharlo, estaba tan alegre en ese momento pero las palabras de Asta me sacaron de mis pensamientos Asta. ¿Estás bien? Me preguntó a lo que yo asentí como respuesta Noelle. Si lo estoy pero me alegro de estar aquí contigo le dije mientras tomaba su mano como me veo. Asta. No han inventado la palabra exacta para resaltar tu belleza, hasta las diosas más hermosas tendrían envidia de ti en este momento me contestó mientras un ardor en mis mejillas se hacía presente por esas palabras padre. Ahora que pasen los anillos dijo mientras Lieve, Kioa, Bellatrix y Cuaria traían volando los anillos en un pequeño cojín hasta estar al frente de nosotros donde cada uno tomó su anillo, hasta empezó primero, hasta. Noelle, quiero decirte que he estado esperando este momento por estos cuatro meses con mucha emoción, a nosotros nos unió una traición pero gracias a eso estamos aquí. Mi sueño de ser rey mago se ha cumplido pero ahora que tú gobiernas a mi lado siento como si todo fuera un sueño, quiero estar siempre contigo, tener una familia junto con un futuro a tu lado, ya casi lo he cumplido, solo falta esperar el futuro que el destino os va a brindar, no pido nada más que eso, eres el amor de vida, la que siempre me apoyó en todo momento dándome fuerzas para salir adelante, así que yo hasta Zógratis te juro siempre serte fiel, cuidarte, protegerte y sobre todas las cosas en este mundo, amarte hasta mi muerte terminó de decir mientras me colocaba el anillo en mi dedo mientras me sonreía, ahora me tocaba a mi Noelle. Hasta yo también he esperado este momento, tú has sido la razón del por qué no me rindo ante nadie, fuiste el por qué me levanté en cada pelea, quería pelear a tu lado, protegerte porque el miedo a perderte era el peor que tuve en las batallas pero cuando supimos la verdad de todo, ahí estuviste tú una vez más levantándome para pelear y aquí estamos a punto de unir nuestras vidas, yo Noelle Zógratis prometo serte fiel en todo momento, quererte como a nadie más he querido en mi vida, siempre estar a tu lado y sobre todo amarte hasta el momento de mi muerte dijo mientras le colocaba el anillo a hasta y él sonreía padre. ¿Alguien se opone a esta unión? Preguntó pero nadie respondió muy bien puede besar a la novia cuando dijo eso hasta me tomó de la cintura y yo rodeé mis brazos en su cuello uniéndonos en nuestro primer beso de casados, las ovaciones no se hicieron esperar, pudimos ver a Leopold llorar como un bebé pero era consolado por Rem, Magna en las mismas condiciones y los chicos también, desde ahora empieza un nuevo futuro juntos, Timeskibria de la coronación bueno, esta semana ha sido normal menos por el hecho que ahora vamos a la coronación del nuevo rey mago del reino del trébol, hasta y yo vamos en medio mientras 60 caballeros del dragón iban redeándonos en una formación de escudo, mientras las chicas iban a nuestro lado, cuando llegamos a la capital todos se no quedaron viendo y susurrando cosas pero no nos importaba hasta que, fuego león, alto. ¿Ustedes quienes son? Preguntó con una voz sería mientras avanzaba junto con unos caballeros mágicos pero, Leopold, manifiestate a Ioria, 90% dijo mientras se transformaba en su forma demonio asustando a todos los caballeros del reino del trébol fuego león. ¿Cu qué? Dijo asustado al ver a un demonio al frente de ellos Leopold barra a Ioria. ¿Oh qué pasa, ya no reconoces a tu hermano? Preguntó con burla dejando en shock a fuego león yami. A ver qué pasa aquí. Preguntó mientras se abría paso por la gente hasta ver a Leopold y sacar su katana para atacarlo pero alguien se adelantó Magna. Manifiestate Kellen, 90%, dijo ahora mientras también se transformaba hasta décimo Noelle, terminada, Magna. Se meten con él y se meten conmigo dijo con una voz grave pero vimos cómo venían llegando los ex capitanes de orden, así que Mimosa y Klaus también se transformaban además empezaron a caminar a donde ellos Mimosa, Klaus, Klaus barra Mimosa. También con nosotros dijeron a punto de lanzarse a pelear pero una voz terminó con ese conflicto Noelle. ¿Pero qué significa esto? Gritó enojado mientras los chicos se destransformaban sorprendiendo a todos por ver quiénes eran fuego león. Leopold, Yami, Magna, Vangeance. Mimosa, Klaus, Leopold. Sucede señor Noelle que nosotros veníamos llegando como invitados a su coronación y ellos aquí presentes dijo mientras apuntaba a donde estaban los caballeros y ex capitanes ellos querían tratar de intimidarnos o atacarnos así que fue en defensa propia Mimosa. Nosotros no dejaremos que se acerque a hasta Sama y Noelle Sama dijo con una voz fría sorprendiendo a todos por mencionarnos, si se preguntan el por qué nos llaman así fue por petición de nosotros para no mostrar debilidad ante nadie además de imponer respeto Vanessa. ¿Hasta y Noelle? Preguntó en shock casta. Rey Mago si no le molesta preferimos ir luego a nuestro lugar de hospedaje para esperar su coronación dijo educadamente sorprendiendo a nuestros ex compañeros por esa actitud Noelle. Ese sí, yo los llevaré, vengan dijo mientras empezaba a caminar y nosotros los seguíamos pero, Nero. Esperen chicos nosotros queremos hablar, dijo un poco nerviosa pero yo paré en seco pero no la mire Noelle. Antes muerta que hablar con ustedes dije mientras otra vez empezaba a caminar junto con los demás, solo eres una puta piedra en el camino. Narra Noelle después de esa escena todo nuestro grupo volvió a caminar, hasta y yo íbamos en el centro mientras éramos rodeados por nuestros guardaespaldas y amigos, el camino era silencioso para mi punto de vista pero me agradaba hasta. Es raro volver a pisar este reino ¿no cree? Me preguntó mientras yo solo pude asentir ante sus palabras Noelle. Ni lo digas, aunque si hubiera sido por mí, nunca más volvería le dije para solo imaginarme estar en nuestro reino cómodos y tranquilos Noelle. Bueno aquí es donde ustedes se van a hospedar por el día de hoy nos dijo mientras nos mostraba un edificio que para nuestra vista era bonito hasta. Muchas gracias por traernos hasta acá Rey Mago y espero que no haya más sorpresas le dijo mientras soltaba mi mano y caminaba a donde Noelle Noelle. No se preocupe majestad, mañana la coronación es en la tarde y hay una pequeña fiesta después de esta así que espero contar con su presencia en ambas actividades dijo mientras se empezaba a retirar de ahí bajo la mirada de nuestros soldados hasta. Muy bien a descansar, capitanes. Encarguense de su respectivo escuadrón. Gritó a lo que Leopold, Magna, Mimosa y Klaus asintieron Noelle. Rem, Ram y Iris vengan con nosotros para organizar habitaciones y los números de personas por habitación dije mientras tomaba la mano de hasta y las chicas llegaban a nuestro lado hasta. Después de que hayan terminado vengan para cenar les dijo a los chicos que asintieron y nosotros entrábamos al lugar de hospedaje. Fin narración Noelle narra a Leopold Leopold. Muy bien escuadrón número 2. Vamos a trotar por las calles de la capital sin parar. Grité recibiendo un grito de aprobación de mi escuadrón Magna. Para ustedes escuadrón 3, nosotros haremos ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. No dependan siempre de su magia. Gritó a lo que su escuadrón también aceptó las órdenes Mimosa. Nosotros iremos con Leopold a trotar entendido escuadrón 4. Dijo mi prima mientras los hombres que conforman su escuadrón afirmaron la orden mientras se juntaban con los míos para esperar órdenes Klaus. Escuadrón 1. Nosotros haremos guardia así que liberen a sus demonios. Gritó mientras se transformaba con el 90% de su poder demoníaco escuadrón 1. A la orden mi capitán. Gritaron de vuelta mientras se transformaban en sus nuevas armaduras demoníacas Leopold barra Mimosa. Hombres. Vámonos. Gritamos mientras empezamos a trotar y después ambos escuadrones empezaban a seguirnos. Empezamos con un trote suave para después ir aumentando el ritmo mientras pasábamos por las calles de la capital del reino del Trevolk. Todas las personas se nos quedaban viendo Leopold. Repitan después de mí. Este trote nos costará. Grité esperando a que repitieran mis palabras. Mire a Mimosa y ella entendió el mensaje escuadrones. Este trote nos costará. Repitieron mientras seguíamos trotando Mimosa. Sangre sudor y más sudor. Gritó ella ahora mientras pasábamos por donde estaban unos caballeros mágicos escuadrones. Sangre sudor y más sudor. Así empezábamos a cantar el trote militar que nos enseñaron bajo la mirada impactada de los civiles y caballeros mágicos además de escuchar algunas conversaciones extra 6. Ellos dan miedo extra 17. Ese logo es del reino de la pica extra 1. Se oyen muy imponentes así seguimos nuestro camino. Trotamos durante 30 minutos más y cuando íbamos de regreso nos topamos con una persona que no había visto durante algún tiempo Mereo Leona. ¿Leopold y Mimosa? Preguntó mi hermana mientras veía cómo estábamos al frente de toda nuestra tropa Leopold. Hermana dije sorprendido mientras ella caminaba a donde estábamos Mimosa y yo Mimosa. Es bueno verla después de todo este tiempo dijo mientras vimos cómo mi hermana nos veía con seriedad para después sonreír Mereo Leona. Puedo sentir que su magia se ha fortalecido aún más nos dijo para después a ver a los hombres detrás de nosotros y esos idiotas. Leopold son nuestros hombres Mimosa y yo somos capitanes de algunos escuadrones del reino de la pica contesté sorprendiendo a mi hermana Mereo Leona. Ya veo es bueno ver que están bien y que ahora pueden darme pelea dijo con una pequeña sonrisa que fue devuelta por nosotros a Ioria. Es obvio que Leopold Sama puede darle pelea y más si yo estoy con él dijo mi demonio mientras aparecía en mi hombro en su forma pequeña. La señorita Mimosa también nosotros somos invencibles juntos dijo ahora el demonio de Mimosa mientras salía del grimorío Mimosa. Obvamos Tarquenus me avergüenzas dijo un poco nerviosa por las palabras de su demonio Mereo Leona. Ja ja ja. Veo que recibieron un regalo del enano nos dijo mientras reía pero nuestros demonios no le encontraron la gracia Tarquenus. No se ría de hasta Sama ni de Lieve Sama. Ellos son muy fuertes aún siendo jóvenes. Dijo enojado tratándose de sonar serio o enojado pero resultó ser tierno a Ioria. Los actuales reyes demonio la podrían despedazar con mucha facilidad dijo ahora a Ioria mientras volvía a desaparecer dejando en duda a mi hermana Mereo Leona. ¿Reyes demonio? Expliquense ahora dijo confunida y derrotados tuvimos que dar explicaciones Mimosa. Lo que ellos le dijeron es verdad hasta y Lieve o los actuales reyes demonio a diferencia de nosotros ellos pueden controlar el 100% de su poder explicó y pude ver como los ojos de Mereo Leona se abrieron un poco Leopold. Además cuando usa su modo verse que nadie puede pararlos terminé de contar y mientras veía que el sol se empezaba a esconder en las montañas soldado. Capitanes. Es hora de volvernos dijo mientras nosotros solo asentimos Leopold. Nos vemos mañana hermana dije mientras iba donde nuestros escuadrones al igual que Mimosa Mereo Leona. Adiós pequeños idiotas se despidió mientras se iba de ese lugar y nosotros empezamos a trotar a donde nos hospedaríamos mientras con los demás narrano ella a por fin terminamos de repartir habitaciones. Nos tomó casi todo el día pero resultó muy provechoso para nosotros ya que repartimos a nuestros soldados y amigos en casa habitación además de que aprovechamos de hablar con algunos sirvientes que nos contaron sobre la terrible situación que este reino está viviendo ahora hasta. Bueno ahora solo falta esperar que lleguen todos dijo mientras se sentaba en un sofá de la sala y todas lo seguimos Ram. Pero si solo salieron los escuadrones de mi cuñado y de Mimosa Sandijo confundida mientras veía por la ventana a Magna practicando con Keyen Iris. Por eso mismo pero se están tardando mucho no creen? Preguntó un poco preocupada por ver el sol casi oculto en la ciudad Rem. Ellos estarán bien la magia de fuego de Leopold es más poderosa que cualquiera además que junto con la magia de rayo de Ayoria es más fuerte contestó mientras se sentaba al alado de Iris que ahora está más tranquila Ram. Además la magia vegetal de Mimosa y la magia de tierra de Tarquenus es un doble combo dijo con una pequeña sonrisa mientras sentimos como la puerta era abierta y cuando vimos quienes eran vimos a todos nuestros amigos ahí parados Noelle. Hola chicos veo que llegaron con algo de cansancio les dije con una sonrisa al verlos sudar y muchos se avergonzaron soldado 9. Perdonenos por estar en estas condiciones Noelle Sama se disculpó mientras hacía una reverencia y los demás soldados lo siguieron Noelle. No es necesario las disculpas así que levanten sus cabezas dije mientras ellos hicieron caso a la orden que les di hasta. Ahora vayan a bañarse para después ir a cenar ¿entendido? Dijo mientras ellos le respondieron con un si para después retirarse y Cuaria. Oye Lieve dijo mi demonia mientras aparecía en mi hombro Lieve. ¿Qué sucede? Preguntó un tanto aburrido por estar tan quieto o no hacer nada productivo y Cuaria. Las chicas y yo queremos hablar contigo le dijo mientras Bellatrix y Kioa aparecían en los hombros de Rem y Ran Lieve. Ok y de que quier no pudo terminar ya que las chicas lo empezaron a arrastrar a un lugar apartado ayudara. Hasta. Recuerda hermano. Sin gorrito no hay fiesta. Grito mientras Lieve le levantó el dedo del medio haciendo que nos liéramos en la noche no pasaba nada interesante cuando todos estaban dormidos hasta y yo aprovechamos el momento quizás se pregunten qué estábamos haciendo pues hasta. Noelle no hagas tanto ruido me dijo mientras estaba desnudo arriba de mí y sostenía entre sus brazos Noelle. Ah ah pues ah para de moverte le contesté besándolo para callar mis gemidos y le acariciaba su musculosa espalda hasta. Ya casi solo aguanta me dijo mientras aceleraba sus movimientos Noelle. Es ah fácil decirlo le dije mientras ahora me sentaba en sus muslos y enrollaba mis piernas en su cadera sin detenernos hasta. Tranquila después de todo eres mi mujer no. Dijo mientras sonreía y me acercaba a él pasando sus brazos por mi espalda Noelle. Si ah soy tu mujer ah y tú eres ah mi hombre le dije mientras lo acercaba a mis pechos y le acariciaba la cabeza sin dejar darnos amor así pasamos la noche dándonos amor hasta altas horas de la madrugada sin darnos cuenta de que algo importante se acercaría a nuestras vidas. Timeskip coronación narra hasta. Que puto aburrimiento. Llegamos muy temprano por petición de Noelle. Yo me negué al principio pero cuando ella fingió llorar caí rendido ante eso ella me explicó que era para no toparnos con ningún traidor más a lo que pude entender ese punto de vista hasta. Faltan cinco minutos dije con tono aburrido mientras tenía tomada la mano de Noelle y ella estaba durmiendo. Despierta vaga. Noelle. Kia. Gritó mientras despertaba de golpe y me daba un golpe en el brazo no me asustes así. Hasta. Pero si cuando yo me dormí me despertaste con un ataque de agua. Me defendí mientras empezábamos a discutir por unos minutos hasta que nos aburrimos y ambos nos pusimos a dormir pasando no sé cuántos minutos. Alguien me empezó a tocar el hombro y cuando abrí los ojos para ver quién era me encontré a Lieve despertándome y cuaria a Noelle Lieve. Despierta pelo de anciano la ceremonia. Ya va a comenzar me dije mientras desaparecía y por las malas tuve que despertar Noelle. Oye déjame dormir. Ayer no pude dormir debido a nuestro jugueteo dijo semidormida pensando que era yo pero sólo logró que Icuaria le diera un choro de agua en la cara a Icuaria. Eres una pervertida dijo tratando de molestar a Noelle pero ella se defendió a Noelle. Cállate no hablemos de pervertidas recuerda la noche que pasaste con Lieve dijo de forma burlona haciendo sonrojar a su demonia que sólo se pudo retirar por la vergüenza. Al empezar la ceremonia fue todo completamente normal pero se notaba que el peso que ahora recaía en Noelle era el peor que cualquier rey mago haya mantenido nunca en este reino. Después de que la ceremonia terminara fuimos a darle nuestras felicitaciones al nuevo líder del reino del trebol y nos invitó a la pequeña fiesta que se iba a realizar ahora así que aceptamos Noelle. Hoy dormiremos aquí otra vez o vas a pedirle a uno de los soldados que use su magia espacial? Me preguntó mientras tomaba un poco de jugo pero yo sólo me quedé pensando hasta. Será mejor volver hoy, en dos semanas es el festival de Canetka y recuerda que tendremos que organizar todo dije mientras veía como en la puerta aparecían las órdenes de este reino, asquerosos traidores, Leopold. Uy, el olor a lamebolas ha llegado hasta acá dijo con disgusto pero se ganó un golpe de Remouch. ¿Y eso por qué fue? Rem. Tienes que controlar tu lenguaje no puedes ir por ahí insultando a cada personas de este reino dijo haciendo un puchero tierno haciendo que Leopold se sonrojara pero, sé que. Oye preciosa no te gustaría ir conmigo a beber algo? Fuja preguntó mientras llegaba a nuestro lado iba a tocar a Rem pero Leopold subió su poder mágico Leopold. Sabes nunca he calciando a un cerdo vulgar y mujeriego dijo con voz intimidante asustando a todo y haciendo que Fuja se orinara William. A ver calmence esto es una celebración no un campo de batalla dijo tratando de parar una posible guerra entre reinos Jack. Si porque nosotros ganaríamos que que dijo con un tono de grandeza haciendo que me irritara hasta. Tú ni siquiera podrías dañarme o dañar a uno de mis hombres respondí mientras todos me ponían atención Jack. ¿Quieres probarlo? Gritó mientras se lanzaba a mí pero la mujer más fuerte que conozco saltó a golpearlo Noelle. Icuaria 95% dijo mientras se transformaba y tomaba de la cara al paliducho estrellándolo contra el suelo Noelle barra Icuaria. ¿Oh qué pasa paliducho? ¿Me tienes miedo? ¿Acaso la muerte no te asusta? Gritó mientras hacía más presión en el agarre pero el capitán de orden no se podía mover debido a lo que nunca mostró miedo Yami. Oye suéltalo. Gritó mientras sacaba su katana y todos empezaba a ponerse feo Leopold. A nuestros reyes no les das órdenes dijo mientras todos nuestros soldados se empezaban a transformar y uno. Hagan fila para que los derrote. Dijo confiado pero eso ya me aburrió me paré de mi lugar sacando una presión de antimagia obligando a todos a arrodillarse ante mi hasta. Tú. Ja 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 ja. ¿Siquiera eres fuerte? Solo eres una puta piedra en el camino dije mientras disminuía la presión para empezar a caminar y uno. Callate. Recuerda que yo derroté a Zenón. Gritó tratando de levantarse pero era inutil hasta. Lo derrotaste con ayuda de Langris mientras Noelle venció a Bánica sola y yo a Dante también sin ayuda. Ahora ya sabes la diferencia entre nosotros dije con seriedad mientras Migri morió hacia presencia después de mucho tiempo guardado y uno. Así. ¿Y cuál es? Preguntó mientras se levantaba del suelo ya que desvanecí la presión que emitía hasta. Que yo no necesito que alguien me salvo o me apoye en una batalla, además. Dije mientras Lieve aparecía en su forma normal al lado mío Lieve. ¿Alguna vez has visto? Dijo con una sonrisa maliciosa al igual que yo hasta barra a Lieve. El poder de un rey demonio. Gritamos mientras sacaba una espada rara para los ojos de los demás pero para mí y mis amigos era normal hasta barra a Lieve. 100%. Modo Berserker. Gritamos mientras nos uníamos y mostramos el modo de batalla más peligroso que tienen los portadores de demonio, imaginen que lleva la espada en la mano desocupada. Todos los del reino del Trébol y los de los otros reinos tenían una cara de miedo absoluto al verme, eso MW dibujó una sonrisa hasta barra a Lieve. ¿Quién quiere morir primero? Preguntamos pero nadie respondió ante mi intimidante pregunta. El fruto de nuestro amor. Narra hasta cuando todos me vieron en mi modo Berserker. Pude ver el miedo en sus miradas, lo único que hice fue acercarme al que alguna vez fue mi rival y hermano, cada paso que daba provocaba un mini temblor, los caballeros mágicos no hacían nada más que mirarme hasta que tomé del cuello a Yuno levantándolo hasta barra a Lieve. ¿Dónde quedó tu valentía? ¿Dónde quedó tu confianza mago de cartón? Le dijimos mientras apretaba más el agarre de su cuello charlote. Oye, su, suelta, lo me dijo tratando de parecer valiente pero una mirada mía la hizo retroceder hasta barra a Lieve. ¿Cariño puedes encargarte de ella? Le preguntamos a Noelle y Icuaria que solo asintieron como respuesta conozcan el verdadero poder de mi reina Noelle barra Icuaria. 100% modo Berserker. Gritaron mientras cambiaba su física haciéndola más intimidante, eso formó una sonrisa en mi rostro. Carole 99 2 sobras 1, 55, K seguidores solid. No. ¿Elle? Preguntó temeroso al ver a la nueva persona que Noelle se ha transformado Noelle barra Icuaria. Cuando sus caras cambia de confianza a desesperación en eso ella sonrió de forma maniática que hasta mi me recorrió un escalofrío es un verdadero placer para mi hasta barra a Lieve. Aquí tienen su basura dije mientras le daba a Yuno un golpe en el pecho dejando loco y me destransformaba Nocel. Por favor basta. Somos aliados. No debemos estar en esta situación dijo tratando de poner orden como el nuevo rey Magonacht. De hecho ellos no han hecho un trato con este reino así que eso no nos hace nada dijo con su sonrisa haciendo que alguno lo miren mal hasta. Nocel como único cuñado que tengo en nombre del reino de la pica vamos a aceptar hacer un trato de paz y alianza dije mientras avanzaba a donde Nocel que solo parecía sorprendido ante mis palabras. Noelle se estaba destransformando así que me acerqué a ella y tomaba su mano Sandler. Rey mago, usted no debería hacer un trato con estos demo, no pude terminar ya que Magna le lanzó un fuerte torrente de fuego haciendo que tenga quemaduras de 2 dogrado Magna. Callate imbécil, están hablando los adultos dijo mientras se acomodaba los lentes y tomaba a Ran de la mano hasta. Gracias por eso, voy a hacer el trato pero solo pido tres condiciones dije llamando la atención de todos Nocel. ¿Y esas serían? Preguntó un poco a la defensiva pero solo logró hacerme sonreír con más malicia hasta. Número 1, quiero que este reino se mantenga alejado del reino de la pica no se de que sea una emergencia dije mientras la cara de todo mostraba confusión bajeance. ¿Y eso para que sería? Preguntó confundido pero dejé que Klaus respondiera Klaus. Es simple, nos dan asco, no queremos que se nos acerquen a nosotros y solo le permitiremos el paso a nuestro reino sin nuestra confianza dijo mientras su escuadrón respaldaba sus palabras Jack. No me vengan con estupideces ustedes son las aberraciones dijo levantándose del suelo pero volvió a caer debido a la magia gravitacional de Klaus pero que mierda. Finral. Es la magia de Lucifer. Dijo asustado mientras todos se ponían en pose de batalla mimosa. Montón de idiotas, Lucifer no es el único demonio que puede usar magia de gravedad dijo mientras le daba una mirada fría a los del reino del trebolasta. Veamos, como segunda condición quiero que sepan que es solo económica, si los atacan es su problema dije a horas y enojando a todos por esa condición pero me mantuve tranquilo Yami. Entonces para que mierda hacemos esto. Gritó enojado pero fue congelado por Noelle Noelle. Callate gorila, a lo que mi esposo se refiere es que nosotros solo hacemos esto para que el reino de la pica se extienda, si se meten en un conflicto interno es su puto problema no el nuestro dijo mientras jugaba con unos picos de hielo que apuntaban directo a la cabeza del que alguna vez fue nuestro capitán Nebra. Noelle, tiene magia de hielo dijo sorprendida y eso fue suficiente para llamar la atención de todos hasta. Luego contestaré eso, la tercera y última condición es que si tratan de romper una de las otras dos condiciones anteriores vamos a tener graves problemas y por su bien es mejor que no traten de hacer enojar a unos demonios dije para terminar mis condiciones y extenderle la mano a mi cuñado que aceptó rápidamente nocel. Acepto sus términos pero mi curiosidad me da por preguntar el por qué Noelle ocupa magia de hielo al igual que la de agua. Preguntó llamando la atención de los metiches de siempre Noelle. Icuaria mi compañera y mejor amiga es un demonio de clase SS, su magia puede controlar los tres estados de las materia ósea, dijo pero en eso salió su demonio para terminar la explicación Icuaria. Yo puedo controlar los tres estados de la materia del agua ósea, hielo que es su sólido, agua que es líquido y niebla que es gaseoso explicó mientras dejaba con los ojos abiertos a los que escucharon Nero. Espera, demonia de clase SS. Preguntó alarmada mientras temblaba y miraba a la demonio de Noelle, Lieve estaba atento a cualquier movimiento de ellos por si trataban de atacar la Vanessa. Nero que sucede? ¿Por qué esa reacción? Preguntó mientras intentaba tranquilizarla Nero. No lo entiendes. Los demonios de clase SS son los más poderosos que existen. Su poder mágico es inmenso. Dijo mientras no dejaba de mirar a Icuaria pero Lieve se puso al frente de ella en su forma normal Lieve. Deja de mirar la maldita ave carroñera dijo enojado sacándole un sonrojo a Icuaria hasta. Y eso no es todo, Leopold, Mimosa, Noelle, Klaus y Magna tienen demonios de clase SS así que yo no los haría enojar, con su permiso nos retiramos dije mientras un soldado del escuadrón de Mimosa usaba magia espacial y abría un portal Noelle. Hasta luego y no fue un gusto verlos de nuevo eso fue lo último que dijo antes de que entráramos al portal e irnos riendo de vuelta al castillo de nuestro reino. Cuando llegamos mandamos a todos los caballeros a descansar ya que era muy tarde y algunos tenían una familia que los espera así que los entiendo. Después de un rato quedamos mis amigos y yo pero unos pasos interrumpieron nuestra platica Lucius. Bienvenidos sus majestades dije mientras hacía una reverencia para después sonreír Noelle. Hola Lucius, ¿no han habido problemas? Preguntó con cierta esperanza para no trabajar a esta hora por firmar o autorizar algunas cosas Lucius. Todo ha estado muy tranquilo y solo hay aburrimiento en este lugar contestó mientras empezábamos a caminar a la sala del palacio Leopold. Dime hasta que tienen planeado para el festival de Canetka. Preguntó para que después los chicos me miraran a familia Noelle hasta. Eso es una sorpresa, ¿cierto cariño? Le dije a Noelle que solo asintió como respuesta Timeskip Festival de Canetka narra Noelle Magna. Ok esto no me lo esperaba dijo asombrado por el trabajo que hicimos con el festival Keyen. Somos dos hombre, somos dos dijo también asombrado al igual que nuestros amigos, demonios y incluso Lucius Noelle. Están exagerando esto no es para tanto dije despreocupada para después mirar con orgullo hacia el festival hasta. Noelle tiene razón, aunque fueron una semana y tres días que no dormimos por planear esto dijo avergonzado para después empezar a caminar al balcón y yo lo seguí para después tomar su mano, en eso, ciudadano 82. Miren es hasta Sama y Noelle Sama. Dijo alegre al notar nuestra presencia en el balcón cuidadana 13. Hasta Sama. Noelle Sama. Gracias por el festival. Gritó otra persona haciendo que ambos tengamos una sonrisa en nuestros rostros cuidadanos. Vivan los reyes. Gritaron al unísono y nosotros les devolvimos el saludo con la mano hasta. Gente del reino de la pica. Esta festividad es de todos así que pasen la mejor noche de sus vidas. Gritó con fuerza a lo que todos los oyentes gritaron con tono de afirmación Noelle. Vamos a dar una vuelta me rey. Le pregunté con burla pero el solo me cargó al estilo nuptial para después invocar a Danma hasta. Eso no se pregunta, chicos vayan a divertirse. Y usen protección. Dijo mientras los chicos se sonrojaron y se fueron pero Lucius quedó ahí, Lucius ve con tu familia Lucius. C. Como sa. Ve eso. Le preguntó asombrado pero hasta solo empezó a reír hasta. Cuando estás ebrio eres muy hablador sabes. Ve con ellos y pasala bien, tus hijos deben extrañar a su padre. En este día le dijo sonriendo pero cuando dijo padre me hizo ponerme nerviosa ya que quería darle una noticia relacionada con ese tema Lucius. Gracias hasta dijo sonriendo para después salir de la habitación y nosotros empezáramos a volar en Danma Noelle. ¿Hasta dónde vamos? El festival está allá le dije confundida ya que pasamos de largo ignorando el festival hasta. Quiero mostrarte algo primero y después iremos al festival, ¿te parece? Me preguntó con una sonrisa que hizo que no pueda discutir esa orden Icuaria. Noelle ¿cuándo le vas a decir que estás embarazada? Me dijo Icuaria desde mi hombro susurrando muy despacio para que solo yo escuchara Noelle. Esperaré un poco más, quiero que sea algo especial. Le contesté mientras también susurraba para que solo ella escuchara Icuaria. De acuerdo, solo espero que se lo tome bien, me dijo preocupándome, ¿y si, él me bota? ¿Si me rechaza? Si, no, estoy hablando de hasta, hasta. Ok amor llegamos me dijo mientras aterrizábamos en un lugar que me hizo asombrarme Noelle. Wow, esto es hermoso le dije mientras miraba el lugar con incredulidad desde cuando tienes tiempo libre para que hayas encontrado este lugar. Hasta. No voy a negar que cuando termino el papeleo me largo a explorar y en una de mis pequeños viajes encontré este lugar me contestó mientras ahora miraba el cielo nublado el cielo nocturno es más hermoso que cualquier fuego artificial Noelle. Tienes razón, hasta, ¿puedo preguntarte algo? Le dije con algo se temor en mi voz por lo que quería decirle hasta. Claro que puedes me contestó con rapidez mientras dirigía su atención a mi y yo suspiré preparándome para este momento Noelle. ¿Me amas? Le pregunté él iba a hablar pero yo lo interrumpí antes que digas algo, cuando nos traicionaron yo quería morir, me sentía mal pero tú me hiciste salir adelante y bueno, logramos todo esto, no quiero arruinar tus sueños ni tu futuro, quiero que me digas si de verdad me amas le dije con firmeza además de un poco de tristeza pero solo recibí un dulce beso en los labios confirmando mis dudas hasta. Noelle Zogratis, si yo no te amara, entonces ¿por qué estamos casados? ¿Porque eres mi reina? ¿Porque eres la única mujer a la que me he entregado tanto física como sentimentalmente y tú también a mí? Noelle estoy loco por ti, así que como rey demonio, rey de la pica y tu esposo, con cualquier título que sea te amo, te amo con mi vida así que no reproches nada Noelle, tus miedos son mis miedos, tu futuro es el mío, tu presente es para que ambos lo vivamos, juntos me mientras entrelazaba nuestras manos y dedos para que después a yo llorara, no porque confirme mi respuesta, sino porque había pensando otras cosas de él, Noelle. Hasta, yo, yo, yo estoy embarazada, estoy esperando un hijo tuyo le dije al fin, botando mis miedos en esa frase y veo que él quedó paralizado para después abrazarme con fuerza y yo se lo devolví hasta. ¿Recuerdas el sueño que tuvimos hace algunos meses? Se está volviendo realidad. Vamos a ser padres. Voy a ser papá. Esta es la mejor noticia que he recibido. Me dijo de una manera muy feliz haciendo que mi sonrisa se ampliara cuando te enteraste. Noelle. Tenía síntomas desde que la coronación de Noelle y cuando llegué al reino mis dudas se esfumaron cuando fui al médico, no quería decirte por qué tenía miedo al ver como reaccionarias le confesé mientras me separaba del abrazo para después besarnos demostrando todo el amor que nos tenemos hasta. Tonta, yo estoy más que feliz. Apenas me entero de esto y ya quiero que esté en nuestras vidas me dijo mientras acaba Adama es hora de ir al festival Noelle. Claro, vamos le dije mientras él me cargaba otra vez al estilo nupcial para subir a su espada Lieve. Voy a ser Kio joder. Voy a malcriar a ese niño dijo con una sonrisa maliciosa pero Ikwaria lo cortó antes de que siguiera Ikwaria. Yo no lo haría, tienes que hablar con Kioa primero, el carna pega rápido le dijo mientras Lieve entraba en un estado de parálisis Lieve. Lieve X se ha dejado de funcionar, en eso Ikwaria le mete un putazo, sistema Windows en reinicio, espere, que... Nueva generación en camino. Narra Noelle cuando llegamos al festival bajamos a poder disfrutar aunque sea un poco de esa celebración, pasamos por varios puestos ya sean de comida o para jugar, era una noche entretenida hasta que hasta empezó a caminar el escenario que estaba en medio del festival para dar un anuncio Ikwaria. ¿A dónde va ese tonto? Preguntó confusa mientras se cruzaba de brazos al igual que yo Noelle. Va al escenario, espero que no de la noticia de que estoy embarazada le respondí mientras veía como hasta ya había llegado a su destino hasta. Atención. Muy bien, espero que estén disfrutando esta pequeña celebración pero ahora viene la parte interesante, que empiecen los fuegos artificiales. Gritó mientras en el cielo los fuegos artificiales empezaban a hacer presencia bañando el cielo nocturno con colores la gente estaba maravillada con los fuegos artificiales, era una noche inolvidable en la vida de muchas personas y en la nuestra también, después de sufrir todo lo que ha pasado en nuestras vidas, hoy nos toca celebrar uno de los días más especiales en el reino de la pica además de que celebramos la llegada de mi hijo y de hasta a nuestras vidas, cuando los fuegos artificiales terminaron hubo una gran ovación hacia todo el espectáculo, las horas pasaron hasta que el festival terminó y todos nos tuvimos que ir a nuestro hogar en el castillo todos nos fuimos a nuestras habitaciones pero tuvimos la noticia que Lieve iba a tener un hijo con Kyoa poniéndonos muy felices y más a él, bueno volviendo al tema principal ahora hasta y yo nos encontramos en nuestra habitación pensando en un tema un poco delicado Noelle. Oye amor, que esperas para nuestro futuro con este bebé? Le pregunté mientras él me abrazaba por detrás con delicadeza a la vez que tocaba mi vientre hasta. Ser felices, ser feliz a tu lado y sobre el bebé quiero darle todo el amor que nosotros no tuvimos me respondió con calma pero aún así él estaba feliz, seremos los padres que nunca tuvimos Noelle. Tienes razón, ya sabes cómo se llamará si es niño? Le dije mientras recordaba los nombres de nuestros hijos del sueño que tuvimos hasta. Kenta, y si es niña creo que era Saori me respondió mientras rompía el abrazo para después quedar al frente mío Noelle. Así es aunque, podemos ponerle a Cier como primer nombre si es niña? Le pregunté mientras esperaba su respuesta ya que quería que el nombre de mi madre estuviera esta vez presente en mi vida hasta. Claro que si hermosa, sé lo que ese nombre significa para ti así que no tengo problema me contestó para después darme un pequeño beso en los labios Noelle. Aunque, tenemos que decirle a Nocel ya que es el único hermano que tengo le dije mientras suspiraba derrotada por ir de nuevo a ese reino hasta. Sí, pero tenemos que ir a solo darle la noticia y listo, así que hay que tomarnos unos meses dijo relajando mi pensamiento de ir ahora, espero que todo salga bien al día siguiente nos despertamos con algo de felicidad al darnos cuenta de que lo de ayer no era un sueño, ahora solo nos espera un futuro que sea mejor, cuando fuimos a desayunar nos encontramos con los chicos ya desayunando mientras hablaban entre ellos y cuando nos vieron nos saludaron de inmediato hasta. Hola chicos, oigan quiero darles una noticia les dijo mientras me abrazaba por detrás Noelle. Hasta y yo seremos padres, estoy embarazada les dije mientras las reacciones no fueron de esperarse Klaus. Y esa sería? Preguntó mientras tomaba un poco de té los chicos barra Klaus. Queee? Gritaron sorprendidos pero Klaus escupió el té en la cara de Magna Magna. Ah! Que mierda estás bebiendo? Que maa! Dijo mientras empezaba a correr alrededor de la mesa hasta que un golpe de Ram lo calmó Ram. Magna por favor tranquilízate, eso lo te dijo mientras le limpiaba la cara a Magna con un pequeño trapo mojado Rem. Olvidando eso, cuando fue que se enteraron? Preguntó con curiosidad mientras limpiaba un poco la mesa que estaba manchada con té así. Les empezamos a explicar lo que hicimos cuando nos ausentamos por un buen rato del festival, los chicos nos felicitaron por un buen rato por esta gran noticia, ahora después de mucho tiempo seremos felices, dejaremos todos los malos recuerdos atrás para poder ser felices juntos. Timeskip 5 meses narra hasta ufff bueno que puedo decir, estos meses han sido bueno y cansadores, Noelle ha estado teniendo cambios de humor, antojos y ganas de vomitar ya variando los días, el trabajo se ha hecho un poco más pesado para mi ya que también hago el trabajo de Noelle pero lo vale, cuando fuimos a la consulta mensual de Noelle nos dijeron que los bebés iban a ser gemelos, un niño y una niña, Lieve ha estado muy pegado a Kyoa ya que como demonio el es muy sobreprotector con el tema de proteger a su hembra y su cría, bueno ahora me encuentro con Leopold, Magna, Lieve, Connor, Lucius y Klaus en el bar del palacio hasta. Le dije mientras le daba un trago a mi jarra de cerveza de raíz Leopold. Rem tiene dos meses de embarazo que han sido bastante agotadores dijo mientras se acostaba en la mesa, Rem está embarazada desde hace dos meses atrás y eso la puso muy feliz Lieve. Por lo menos tú no tienes a dos parejas embarazadas dijo mientras estaba en su forma normal y le daba un trago a su cerveza, resultó que Bellatrix se embarazó hace un mes atrás y Lieve ha estado muy estresado hasta. Ja 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 novatos, no aguantan nada les dije mientras empezaba a reír, yo pasé por lo mismo cuando Noelle empezó con los síntomas pero me acostumbré rápido Leopold barra Lieve. Callate. Dijeron ofendidos para después darle otro trago a su cerveza mientras daban un suspiro de cansancio hasta. Bueno los dejo tranquilos, chicos cuiden todo por aquí de acuerdo. Les dije a los chicos que solo asintieron como respuesta ok vamos Lieve Magna. ¿Cómo crees que se lo tome el señor trenzas de unicornio? Me preguntó a lo que solo me detuve a pensar un momento hasta. Si trata de hacerle algo a Noelle o se enoja, les juro aquí ahora que lo mato les respondí para después empezar a caminar otra vez a mi cuarto donde Noelle está con las chicas cuando llegué pude ver a Noelle sentada en la cama con su pansita de embarazada que ya mostraba que el embarazo era evidente para los ojos de los demás, ella estaba hablando con mi mosa Iris sobre el tema de cómo se sentía hasta que notó mi presencia en la puerta Noelle. ¿Amor ya es hora de ir? Me preguntó mientras yo iba a donde ella y la ayudaba a pararse de su lugar con cuidado hasta. Si, entre más pronto vamos más rápido volvemos así que es hora de ir le contesté mientras sacaba mi grimorío que parece que ya tiene polvo encima porque que lo uso muy poco antimagia. Portal del demonio caído así ambos cruzamos el portal y cuando llegamos al reino del trébol nos pusimos unas capuchas para ocultar nuestra presencia visual, ya después de caminar por un rato ocultando nuestra presencia y magia llegamos a la entrada del castillo del rey mago, entramos sin llamar la atención hasta que llegamos a su oficina para después golpear la puerta recibiendo un pase hasta. Con permiso, buenas tardes señor le dije mientras entraba a la oficina y me sacaba la capucha al igual que Noelle así sorprendiendo a Nocel Nocel. ¿Hasta, Noelle? ¿Que los trae por acá? Nos preguntó mientras dejaba el papelo que estaba firmando para ponernos atención Noelle. Hola Nocel, nuestra presencia en esta oficina es porque queremos darte una noticia le dijo mientras ocultaba su pancita de embarazada con un poco de esfuerzo para que sea una sorpresa Nocel. ¿Y esa sería? Preguntó a la defensiva pero Noelle dejó de esconder su pancita para que su hermana entrara en shock hasta. La noticia es que usted va a ser tío, Noelle está embarazada le dije mientras abrazaba a Noelle con un brazo y pudimos ver como Noelle estaba aún en shock Noelle. ¿Desde cuándo? Preguntó saliendo del shock Noelle. Desde hace cinco meses, van a ser gemelos el niño se llamará Kenta y la niña, Acier dijo mientras sonreía al decir el nombre de su madre Noelle. Bueno, felicidades para ambos, espero que ellos crezcan con amor y felicidad pero por favor no se olviden de traerlos para conocerlos nos dijo con su típica actitud sería pero con una pequeña sonrisa al final hasta. Claro que lo haremos, espero que solo sea usted el que los conozca y le pido que no mencione nada le dije con una actitud sería para después recibir un asentamiento por parte de Nocelas y Noelle y yo nos despedimos del rey mago para después esperar que el portal apareciera, cuando apareció lo cruzamos de inmediato para aparecer en la sala del palacio, el clima afuera no era muy agradable ya que estaba lloviendo y unos pocos truenos se escuchaban en la lejanía, no encontramos a nadie en los pasillos cuando nos dirigimos a nuestra habitación hasta. Que aburrido, por lo menos no tenemos trabajo que hacer le dije mientras me recostaba en la cama Noelle. Eso es lo bueno, quiero que pasen rápido estos meses me dijo mientras se sentaba en la cama y con mi ayuda se recostó mirando hacia el techo pasando unos pocos segundos, pude escuchar como ella soltaba unos pequeños ronquidos de su boca, abrí las sábanas de la cama y cargué a Noelle en mis brazos al estilo nupcial para después recostarla con cuidado y taparla hasta. Ja ja ja, es hora de descansar dije mientras iba a darme una rápida ducha y volvía a la habitación ya cambiado de ropa terminé acostándome al lado de Noelle, unos minutos a después me quedé dormido abrazándola por detrás sin lastimar a los bebés y mis ojos se cerraron para darle una bienvenida a un nuevo amanecer pero no contaba con algo dentro de mi cabeza primer sueño hasta. Me encontraba vagando en un ambiente solo de color negro a mi alrededor pero una luz proveniente de un lugar me hizo caminar hacia ella y cuando llegué vi una escena rara a mi parecer hasta. Se quema la cocina a. Gritó mi yo del sueño mientras reía y tenía a una bebé en mis brazos que abrazaba un oso de peluche de color rosa, mi hija, Noelle. ¿Qué mierda hiciste ahora vacas? Apareció Noelle en mi sueño mientras cargaba a un niño en sus brazos que estaba riendo, mi hijo, hasta. Ja 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 caíste le dije mientras reía y mi hija también reía ante esa acción Noelle. Vaca hasta me asustaste. Tuve que tomar a Kenta y venir corriendo me dijo con un poco de enojo mientras dejaba a nuestro hijo en el suelo hasta. Ya no te enojes fue solo una broma, nadie perdió un brazo le dije mientras aún reía Noelle. Vaca. Fin primer sueño segundo sueño hasta. Ahora me encontraba en el balcón de mi habitación, podía sentir que ya era adulto, tenía digamos unos 30 años, diablos incluso tenía barba, estaba mirando el paisaje cuando dos voces, me llamaron desde atrás mío Kenta. ¿Qué haces acá papá? Me dijo mi hijo, él tiene el pelo plateado de Noelle pero sacó mi color de ojos, se veía como de unos 13 años hasta. Tomando un descanso, ¿saben cuánto lío es planear el festival? De año nuevo les dije mientras seguía viendo el paisaje pero mi hija se puso al lado mío a Cier. Lo sabemos papá pero esa no es una excusa me dijo con una sonrisa, ella tiene mi color de cabello y el mismo color de ojos que Noelle, asumo que como son gemelos ellos tienen la misma edad hasta. Ja 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 que graciosa a Cier, ¿ya están listos para recibir sus grimoríos y sus demonios? Les pregunté dandone la vuelta a Cier. Yo sí. El tío lieve me dijo que encontró un demonio que iba con mi magia dijo energética mientras caminaba a mi par Kenta. Yo, yo, no sé papá, y si soy un fracaso. Me dijo mientras bajaba la cabeza con tristeza pero solo recibió un corto abrazo de mi parte hasta. No lo eres, eres Kenta Zógratis hijo de los reyes más fuertes de los cuatro reinos, apodado el prodigio del reino según muchos en la academia, siempre ve con la frente en alto hijo. Nunca dejes que el destino o que tu propio miedo te gane, tienes que ser fuerte como nadie más lo haya sido, pelea para que tus miedos se vayan y sobre todo pelea para que esa mentalidad cambie le dije mientras le acariciaba la cabeza a Cier. ¿Y yo qué? Me preguntó con ojos de cachorro regañado hasta. Lo mismo para ti a Cier, ambos son mi mayor orgullo, con la antimagia de Kenta y tu magia de agua ambos se hicieron un camino muy bueno pero a base de entrenamiento así que, esperen la entrega de Grimorios y háganme seguir estando orgulloso entendido. Le dije con una amplia sonrisa los dos. Si papá. Fin sueño 2 esos sueños me mostraron el cómo va a ser mi vida cuando ellos lleguen a mi vida, eso me alegra, nunca pensé que llegaría a ver este tipo de sueño aunque no me molesta, el futuro es incierto pero nosotros podemos construirlo para que sea uno mejor, el karma empezó a cobrar sus deudas narra Vanessa hola, bueno por donde empiezo, estos meses han sido uno de los peores de nuestras vidas, la orden decayó mucho en cuanto a poder y la alegría que antes estaba ahora se transformó en tristeza, de hecho hemos bajado hasta el séptimo lugar en el tema de las estrellas cada uno de nosotros le duele todo lo que ha pasado ya que ahora nos hemos dando cuenta de algo, hasta y no ella si eran necesarios en la orden además de nuestras vidas no solo nosotros pensamos eso, la mayoría de nuestros conocidos también lo piensan, además de que el reino se ha vuelto muy inseguro como nos dimos cuenta, pues, flash va un 9 meses atrás a a a a a. El entrenamiento de esa mujer de fuego de verdad es un maldito infierno, todos los días nos hace correr un maldito volcán gigantesco y si no cumplimos con la hora de llegada nos golpea hasta que apenas pode más caminar adenas para remate nos dice a cada momento medio leona. El karma empezó a cobrar su deuda idiotas, nos dice junto con una cara que la hace ser digna de un general de torturas bueno, ahora tenemos una reunión donde todas las órdenes han sido llamadas para hablar de un asunto importante según nuestro nuevo capitán, aún no le acostumbró a ver que Yami sea un miembro como nosotros pero no puedo hacer más, al llegar al punto de reunión esperamos alrededor de 10 minutos hasta que el rey mago hizo presencia en el salón Marx, atención a todos los presentes. Gritó llamando la atención de todos nosotros Julius, gracias por eso, bueno para no hacer esto más largo quiero dar el anuncio a todos ustedes que yo me voy a retirar de ser rey mago y mi puesto va a ser ocupado por Nocel Silva dijo con calma pero esa noticua logró sorprendernos a todos nosotros banjeance. Con todo respeto rey mago, iba a decir pero fue interrumpido por el rey mago Julius. Silencio. La decisión ya está tomada, además como última petición en este puesto quiero que se hagan fuerte sin importar nada dijo con una pequeña sonrisa para después retirarse de ahí a paso lento Nocel. Bueno como ya escucharon, yo estaré amando desde el día de mi coronación así que espero que estén listos para ordenar el desastre que causaron dijo de forma seria mientras miraba a todos con su típica mirada fuego león. ¿A qué te refieres con lo que hicimos? Preguntó confundido por esas palabras Nocel. No me hables como si fuéramos cercanos y a lo que me refiero es que me llegaron rumores que hasta Inoelle se hicieron mercenarios dijo sorprendiéndonos a todos por esa noticia tan precipitada Yami. ¿Y qué pasó con los demás que se fueron? Preguntó un poco serio por la reciente noticia Nocel. No sabemos qué pasó con ellos, Natsd donde los llevaste dijo mientras miraba a nuestro capitán que sólo sonreía como de costumbre Natsd. Ellos se unieron a los que traicionaron, espero que cuando hasta obtenga el 100% del poder del rey demonio al menos ustedes respiren dijo sin quitar su sonrisa pero emitía un aura que oscura gimótelo. Señor Natsd, hasta Sama y Lieve Sama han logrado eso, le dijo con una voz sorpresivamente asustada pero Natsd sólo cambió su sonrisa a una nerviosa Natsd. Lo logrón, ese maldito hijo de perra logró, estamos perdidos, susurró mientras temblaba un poco inquitándonos Juno. No creo que ellos sean tan fuertes, volveré al reino de la pica a reclamar lo que es mío y los buscaré para acabarlos dijo con una sonrisa confiada subiendo el ánimo del ambiente pero, Natsd, tú no tienes nada que reclamar en ese reino ya que tú no eres nada de ahí dijo mientras miraba a Juno que sólo se molestó Juno. Mientes. Yo soy el príncipe del rey, no pudo temblinar ya que Natsd empezó a reír como maníaco Natsd. Ja 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 ja. Deja reírme más fuerte. Ja 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 ja. ¿En verdad le creíste a ese sucio traidor mensajero? Dijo mientras dejaba de reír al igual que sus cuatro demonios Juno. ¿A qué te refieres? Preguntó a un molesto pero Natsd sonrió con más malicia que de costumbre Natsd. Ese idiota que llegó a la iglesia de tu pueblo no era nada más que un sucio traidor del reino de la pica y sólo usó esa estúpida excusa para conseguir un plato de comida. Dijo sin quitar su sonrisa haciendo que todos quedáramos en shock. No cel. ¿Entonces quién es el rey de la pica? Preguntó dejando un poco de lado su seriedad Natsd. Cuando lo sepan van a tener que escribir sus testamentos. Dijo mientras desaparecía de ahí transformado en sombra dejándonos en shock. Desde ese momento todo ha ido de mal en peor. El reino bajó su economía a casi caer en crisis ya que apenas alcanza para mantenernos. Las órdenes han perdido la motivación para seguir peleando. La mayoría de los que antes éramos unos guerrer arroba ese fuimos perdiendo las ganas de pelear. Además supimos que reino de la pica ha anunciado que tiene nuevos reyes y por si fuera poco se está transformando en el reino más poderoso tanto en recursos como en magia. Los chicos en la base contándome a mí. Tratamos de parecer normales pero siempre existe una duda en nuestra cabeza. El día de la coronación de Nocel los vimos pero ellos estaban cambiados. Hasta tenía una energía peligrosa al igual que Noelle y los demás. Ellos se volvieron portadores de demonios. Se volvieron lo que siempre juramos destruir. Pero hasta es peligroso. Su modo verse que eres como ver al diablo en persona. Solo espero que vuelvan. Y que antes de esto fin narración Vanessa. Mientras en el reino de la pica narra Noelle Noelle. Ei se movió otra vez dije con una sonrisa ya que sentía un pequeño movimiento en mi vientre Noelle. Ei se movió otra vez dije con una sonrisa ya que sentía un pequeño movimiento en mi vientre hasta. Me preguntó quién fue dijo con curiosidad. Él está al lado mío mientras tenía su odio apegado en mi estómago Noelle. No lo sé pero falta menos de dos meses para verlos le dije con la misma sonrisa. Estaba feliz de que podré tener una familia con mi esposo hasta. Bueno amor voy a terminar de trabajar. Solo me faltan la mitad de los documentos de hoy y listo dijo soltando un suspiro de pesades para después empezar a caminar a la puerta Noelle. Oye hasta antes de irte me puedes traer algunos turaznos le dije haciendo ojos de perrito ya que me dio un antojo de comer turaznos. Incluso estaba a punto de babear al imaginarlo hasta. Claro no tengo problema me dijo con una sonrisa para después salir de la habitación lieve. Vaya Noelle domaste a la bestia más idiota de los cuatro reinos me dijo mientras aparecía a la borde de la cama en su forma pequeña y cuaria. Siempre tan insesible no es así. Preguntó mientras aparecía al lado de lieve lieve. Tú haces lo mismo con ella así que no molestes respondió haciendo que me irritara Noelle. Ya basta ustedes dos y cuaria me puedes hacer un chequeo por favor. Le pregunté a lo que mi compañera se sintió en eso la puerta se abrió mostrando hasta que traía los turaznos que le pedía hasta. Por suerte los cocineros tenían los lavé y pelé para ti me dijo para después darme un plato con tres turaznos haciendo que sonriera feliz Noelle. Oh gracias vacasta le dije para después darle un beso en los labios y comer mis preciados turaznos Leopold. Rival. Gritó entrando por la puerta con una cara cansada hasta. ¿Qué sucede Leopold? Preguntó con duda al ver la cara de Leopold que ahora pasó a una de furia Leopold. Tu bastardo. Te llevaste los últimos turaznos ahora ven me va a matar. Gritó enojado pero hasta le lanzó dos turaznos pelados y lavados hasta. Ve a chicharle a la burra a otro lado dijo mientras reía y Leopold salía de ahí corriendo y cuaria. ¿Acaso él es idiota o cree que Santa Claus existe? Preguntó mientras una le caía una gota de sudor por su nuca lieve. No existe. Preguntó confundido y algo desilusionado hasta. Imbécil. Gritó mientras le daba un pequeño golpe con su dedo lieve. ¿Acaso quieres pelear hijo de mi mami? Gritó mientras se transformaba en su forma normal para después abalanzarse a golpearlo y se fueron rodando a la entrada de la habitación y posteriormente salir de ella no ella. ¿Por qué nos enamoramos de estos idiotas? Preguntó sin dejar de comer y cuaria solo tuvo una mini sonrisa y cuaria. En tu caso ese idiota que tienes por esposo fue el que nunca te dejó solo y te apoyó cuando todos te dieron la espalda. También fue el que siempre sacrificó su vida por ti me dijo con una pequeña sonrisa mientras ponía una de sus manos en mi vientre. Espero que ellos acepten a un ademonio como su tía no ella. No digas eso tú eres muy especial y te aseguro que ellos te van a querer como a una tía le dije mientras ponía mi mano en la suya eres mi mejor amiga y no podría arrepentirme del día en el que te elegí pero volviendo al tema en tu caso el idiota que tienes como pareja fue el que te sacó de ese pozo y te dio una oportunidad de una vida mejor y cuaria. En eso tiene razón me pregunto cómo será el tiempo después de esto dijo mientras miraba por la ventana no ella. Confío en que todo será mejor y podamos ser una familia feliz además de que tú también tengas bebés le dije para después sonreír. Timeskip tres meses después bueno que puedo decir estos meses han sido muy tranquilos para nosotros ya que no han habido conflictos o problemas en el reino quizás se pregunten qué hacemos ahora. Pues no ella. Hasta te juro que si esto vuelve a pasar te voy a castrar con un cuchillo de mantequilla. Le grité mientras apretaba su mano con fuerza debido a que justo en este momento estoy dando a luz a mis hijos hasta. Pero si ya me estás rompiendo la mano dijo llorando cómicamente ya que ahora su mano no es nada más que una pila de huesos rotos no ella. No importa. Le grité de vuelta para hacer más presión en su mano haciendo que crujiera doctor. Falta un poco su majestad dijo tratando de calmarme pero era en vano no ella. Usted cierra el hocico y continúe. Grité otra vez a lo que el doctor muy asustado siguió haciendo su trabajo unos minutos después dos llantos se hicieron presentes en la sala la nueva generación había llegado al mundo estaba muy cansada debido al parto pero logró mantenerme consciente. En eso vi cómo hasta tenía a nuestros hijos en sus brazos mientras lloraba de felicidad y se acercaba a mí hasta. Mira amor Smith son nuestros hijos. Smith me dijo entre lágrimas para después darme a hacer y yo no pude evitar también llorar al verla. Mi hija no ella. Hola mi bebé. Smith soy tu madre. Smith y te voy a querer mucho. Smith le dije también entre lágrimas de pura felicidad ya que quiero ser la madre que nunca pude tener lieve. Buah. Soy tío joder. Dijo llorando de forma graciosa mientras era consolado por icuaria y cuaria. Eres un bebé pero son tan tiernos dije mientras miraba a mis hijos vas a malcriarlos verdad? Lieve. A huevo que si dijo dejando de llorar para después sonreír con malicia pero no le dimos importancia no ella. No hasta gracias a ti por darme esta felicidad son nuestros hijos. Smith tenemos la oportunidad de tener. Smith la familia que nunca pudimos tener le dije sin dejar de llorar mientras abrazaba a mis hijos con cariño después de ese momento me dijeron que mañana podría salir de esta habitación así que hasta se quedó conmigo para vigilarnos a mí y las niñas al igual que nuestros demonios estuvimos despiertos un rato mientras hablábamos de cualquier tema que se nos viniera a la mente pero el cansancio me estaba ganando así que me quedé dormida al igual que hasta que estaba sentado al lado de la cama narra hasta me estaba despertando del día anterior para tener una imagen hermosa ante mis ojos mi reina mi noelle se encontraba durmiendo tranquilamente mientras abrazaba a los niños no pude dejar de sentirme afortunado por tener esta familia pero nada de ese eterno ya que alguien abrió la puerta y al ver quién era pude ver a lucius con una cara de seriedad llamando mi atención lucius hasta sama me dijo llamando aún más mi atención ya que sólo cuando son temas serios me llama así hasta que sucede le pregunté con duda ya que pensaba en la noticia que me quería dar lucius algunos caballeros del reino del trébol y del reino corazón están aquí dijo con seriedad para que después yo sacara un pequeño instinto asesino hasta esos hijos de perra espero que sea algo importante para que hayan interrumpido este momento con mi familia dije para después dejar a mi grimorio en la mesa lieve y cuaria cuiden a noelle y a los niños y cuaria claro ve tranquilo me dijo mientras aparecía en su forma pequeña lieve yo voy contigo me dijo apareciendo en mi hombro hasta aquí tu antimagia es clave así que quiero que cuides a tus sobrinas ok le dije con algo de seriedad y él entendió el mensaje lieve entiendo ve con cuidado hermano me dijo para después ir al lado de y cuaria hasta rendler dije para que después mi segundo demonio apareciera en mi hombro rendler si hasta sama si se preguntan cómo es que tengo dos demonios es que él trató de desafiarme por mi título de rey demonio y perdió pero le dije si quería quedarse conmigo y él aceptó hasta vamos a ver qué quieren y necesitaré tu 100% le dije y él asintió empecé a caminar con lucius hasta la sala del trono donde estaban algunos capitanes de ex capitanes y la reina lolo pechica junto con algunos guardinas del reino corazón pude ver a mis amigos también esperándome hasta hablen de una puta vez tengo que ir con mi familia les dije sentándome en el trono para que después aparecieran leopold magna y claus a mi lado lolo pechica disculpe hasta san nosotros queremos pedirle que en eso todos se arrodillaron pegando sus cabezas en el piso fuego león queremos que nos ayude a levantar nuestros reinos me dijo mientras aún estaban arrodillados hasta jaja jajajajaja los perros arrepentidos vuelven con la cola entre las patas grité como un dictador asustándolos jack mira mocoso será mejor que no pudo terminar ya que leopold al 95% le dio un golpe en el estómago y antes de que los demás reaccionaran claus usó su magia de gravedad inmovilizándolos hasta después de un año todos están aquí como unos sucios traidores dije mientras caminaba a ellos renderle 95% modo fortaleza hasta pero como no soy un enfermo mental como ustedes voy a darles una pequeña ayuda pero a cambio quiero una cosa les dije con una sonrisa siniestra charlote y esa sería dijo con dificultad hasta a condenarlos a una eternidad a quemarse en las llamas del profundo infierno carmesí les dije mientras todos se asustaron el karma empezó a cobrar su deuda perras contigo a mi lado no necesito de nadie más narra hasta miedo el hermoso miedo que se veía en la cara de los que alguna vez fueron los capitanes que yo respeté en el pasado a lo que aspiraba ser pero ahora era diferente tenerlos tirados en el suelo con sus caras demostrando miedo ante mis palabras hasta y que esperan para responder pregunté mientras le pisaba la cabeza a avance antes hasta por favor deja que se levanten hablemos como personas mientras estos animales van a comer arcajo dijo mientras aparecía en una sombra y yo hice caso a lo pedido hasta solo contigo y la reina ojos locos dije mientras volvía a mi forma normal pero render cambiaba a su forma original por favor vigila los render si hasta saman no se preocupe por eso me dijo y yo asentí para después empezar a caminar a un lugar apartado caminamos hasta llegar a mi oficina donde hice que tomaran asiento nats se veía tranquilo pero lolo pechica estaba asustada por lo de hace unos momentos hasta ahora hablemos como personas que quieren con el reino de la pica en verdad les pregunté directamente mientras me servía un poco de ron en un vaso quieres nats nats me agradan las personas que son amables con sus invitados y si quiero un trago dijo con su típica sonrisa mientras yo le daba un vaso casi lleno hasta y usted quiere reina ojos locos le pregunté puedo odiarla pero tengo que tener modales hasta muy bien ahora por favor respóndanme mi pregunta dije con la misma actitud sería nats yo solo vine a ver cómo estaban las cosas por acá no vengo con estos idiotas me dijo mientras le daba un trago al vaso de ron que le digo lolo pechica yo yo quiero que el reino corazón te tenga una alianza con este reino dijo mientras me miraba con un poco de miedo por mi respuesta justo cuando iba a responder la puerta de mi oficina fue abierta por mi esposa además de que traía en brazos a nuestros hijos todavía dormidos cuando los vieron ambos tuvieron una expresión de sorpresa no ella hasta podrías acompañar hola nats dio la tabla mojada dijo con una sonrisa burlesca pero solo nats salió del shock y devolvió el saludo hasta bueno aquí ahora le voy a decir mis condiciones para que nuestra alianza sea sin ningún problema dije y le empezaba a contar sobre todas las condiciones que les dije a los del reino del trébol y ella aceptó mis condiciones no ella bueno con todo este asunto listo espero que sea una de las pocas veces que volvamos a ver su cara por aquí dijo mientras afilaba su mirada haciendo que lolo pechica se pusiera nerviosa lolo pechica s si no no ella san p roti n hijos preguntó tratando de recobrar la amistad que ellas alguna vez tuvieron no ella así es pero como está gat ja me contaron que está más tieso que pescado fuera del agua dijo de forma fría que hizo que nos recorriera un escalofrío por la espalda hasta bueno ahora vamos con los demás ven con papá niña consentida dije mientras tomaba a acir en brazos y no ella todavía tenía a kenta vishkan vishkan si hasta sama preguntó el último de mis demonios o mejor dicho es una demonia cuando apareció dejó en shock a nats y lolo pechica otra vez hasta tengo tres demonios los dos últimos trataron de desafiarme por el título de rey demonio y perdieron pero en vez de matarlos los unía mi lolo pechica de monia clase ss dijo mientras temblaba un poco al reconocer el peligro y el poder de mi demonio vishkan kawaii dijo en su forma pequeña mientras miraba a mis hijos después de eso empezamos a caminar de vuelta a sala donde todos estaban sentados repartidos entre dos bandos los del reino del trebol y corazón estaban sentados en un lugar al frente de nuestros amigos mientras estos estaban hablando entre ellos y sus demonios también hablaban hasta atención soldados del dragón negro vengan grité llamando la atención de todos y en menos de un minuto llegaron alrededor de seis escuadrones de soldados apareciendo detrás de sus capitanes no ella la charla de entre nosotros y ellos la decisión ya está tomada ahora les pido que se retiren dijo mientras arrullaba a kenta llamando la atención de los capitanes yami mocosa tuviste un y no pudo terminar ya que le di un ataque de oscuridad dejando asombrados a los demás hasta ella tiene nombre no me hagan perder la paciencia porque los mato dije mientras me transformaba usando el 90% del poder de bishkan nacht ok te aseguro que no volverá a pasar ya que nos vamos dijo mientras desaparecía con todos los demás idiotas que estaban con el narrano ella después de que ellos se fueran tomamos nuestras cosas y empezamos a caminar hasta nuestra habitación pero en eso leopold rival llama al doctor del castillo a ren se le rompió la fuente gritó mientras tenía a ren en brazos y ésta estaba sufriendo lo mismo que yo cuando me pasó lo mismo hasta ahora lo hago llevala a la enfermería dijo de vuelta mientras dejaba a cir con lieve y éste la tomaba en brazos después de que leopold llevara a rem a la enfermería el doctor llegó a los pocos minutos después esperamos alrededor de una hora hasta que el llanto de un bebé se hizo presente en la enfermería dando a conocer que el hijo de ellos había nacido hasta que crees que sea me preguntó ya que de seguro que se olvidó del sexo del bebé no ella tonto va a ser niño acaso no recuerdas todas las veces que hablamos de ese tema le dije algo molesta por su falta de memoria pero en eso el doctor salió de la enfermería doctor listo pueden pasar tranquilos a verlos nos dijo mientras hacía una reverencia y nosotros entramos de inmediato a la enfermería al entrar notamos que tanto como leopold como rem estaban llorando de felicidad al tener a su hijo en brazos se puede ver que tiene el cabello de rem además se nota que será algo inquieto ya cuando terminamos de hablar con ellos nos fuimos cada uno por su lado hasta y yo nos fuimos a nuestra habitación para poder dejar a los niños en sus cunas la noche era tranquila aunque casi a la 1 tuvimos que despertarnos ya que los bebés empezaron a llorar nieve dejen dormir al prójimo gritó mientras aún estaba en el grimorío pero parecía estar dormido hasta yo voy te despierto cualquier cosa me dijo a lo que yo asentí y él se levantaba de la cama para después tomar a los niños que pasó pequeños no ella creo que tienen hambre 61 y un comentario no ella ok traelos por favor para darles de comer le dije mientras me sentaba en la cama y hasta me daba a los niños para que después me cubriera con una toalla que demonios hasta hasta no quiero incomodarte puedes hacerlo tranquila me dijo para después darse la vuelta y esperar a que yo terminara de amamantar a los niños no ella oye tú ya los viste desde que tenía la temporada de celo demoníaco le dije con un burla y aunque él está de espaldas pude notar un color rojo en su cara haciendo que me riera hasta eso no es el punto no ella quien diría que la paternidad sería algo difícil me dijo mientras miraba por la ventana de la habitación que mostraba la nevada de la noche no ella pero me alegro que hayamos tomado la decisión de tenerlos le dije para después ver como mis hijos todavía estaban amamantando hasta en eso tienes razón pero más me alegra que fueras tú la persona con la que yo formaría esta familia me dijo con alegría y yo solo sonreía ante sus palabras no ella yo también me alegro que el destino me dejara tener esta familia a tu lado le dije para después acomodar mi pijama y tomar a mis hijos en brazos hasta el destino y el tiempo cuando se juntan son entidades poderosas pero separadas son los más grandes enemigos dijo para después darse la vuelta y mirarme para después sonreír el que descubre de dónde saqué la frase es alguien de cultura no ella en eso tienes razón solo espero que nuestros hijos nunca experimenten una traición le dije para después dejar a los niños en la cuna para que después hasta me abrazara por la espalda hasta yo espero poder tener una gran familia y que sean sorprendentes en un futuro no muy lejano pero sobre todo quiero que sean felices todos los días me dijo para después darme un beso en la mejilla y acostarnos en la cama no ella yo también quiero eso aunque me pregunto que nos depara el futuro cuando seamos mayores dije mientras me apegaba al pecho de hasta y él apretaba un poco el abrazo hasta lo que sea que pase siempre hay que recordar que nada es imposible de vencer o de afrontar mientras estás acompañado de personas de verdad me dijo para después cerrar los ojos con algo de pesades y esperar dormirse no ella te amo hasta te amo mucho le dije para después darme vuelta y corresponder al abrazo que nos dábamos en ese momento hasta y yo a ti no ella te amo más que a mi vida fue lo último que escuché para después quedarme profundamente dormida en sus brazos una vez alguien muy sabio me dijo que las traiciones duelen ya que sabes que nunca vendrán de tu enemigo esa acción es capaz de corromper al alma más pura en una sedienta de sangre pero depende si la persona quiere venganza los hipócritas llegaran otra vez a su vida una traición hizo que hasta y yo escogamos diferentes caminos a los que teníamos planeados una traición nos unió nos dio una nueva felicidad una familia nos ayudó a conocer quiénes son nuestros amigos de verdad la traición no es para hacerte daño sólo es para abrirte los ojos sobre tu verdadera realidad el futuro siempre es incierto pero quiero vivirlo junto con las personas que más amo en el mundo time skip cinco años después después de años de lucha sacrificio peleas golpes gritos sufrimientos y tristeza todo valió la pena para nuestros protagonistas el odio que alguna vez sintieron se concentramos en una pequeña cabaña ubicada en un bosque nevado perteneciente al reino de la pica pero nos enfocamos en una habitación donde una pareja compuesta por un pelicenizo y una peli platada de 23 años de edad durmiendo abrazados para pasar el frío del día pero la mujer estaba despertando de a poco no ella un flojera dijo mientras se fregaba los ojos con sus manos para posteriormente abrirlos por completo hasta z 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 madada z z z z z z madada roncaba mientras seguía abrazando a su esposa que sólo sonreía no ella hasta despierta tenemos que ir a ver a los niños le dijo para después moverlo logrando que éste despierte poco a poco hasta ya voy ya voy dijo mientras se sentaba en la cama mientras daba un bosteza de cansancio no ella nos quedan tres días aquí vamos a hacer que valgan la pena dijo mientras abrazaba a su esposo por la espalda mientras recargaba su rostro en el hombro de este barra yo también quiero un abrazo dijeron dos voces infantiles un peli plateado con ojos verdes esmeralda y una peli ceniza con ojos rosados hasta pues vengan niños dijo mientras los dos niños llegaron a donde él y éste los tomó en brazos como durmieron kenta y a cierre kenta bien papá dijo con una sonrisa a cierre yo todavía tengo sueño dijo mientras bosteza pero en eso su padre los acostó en su cama seguidos de no ella hasta después nos levantamos su madre y yo vamos a dormir otro rato así que aprovechen les dijo a ambos hermanos que sólo asintieron no ella después vamos a levantarnos para que empecemos el día ok preguntó recibiendo otro asentamiento de sus hijos y ella les dio un beso en la frente para después acostarse con su familia relajándose ya pasando las horas del día entre familia podemos ver barra leer a la familia de cuatro integrantes estando cerca de un pequeño paisaje que a mera vista era hermoso kenta sígueme a cierre gritó mientras corría de su hermana y ésta lo seguía a cierre espérame kenta gritó de vuelta mientras reía al tratar de atrapar a su hermano hasta el futuro nos sonrió verdad preguntó con felicidad al ver a sus hijos correr no ella claro que sí aunque siempre tuve algo presente dijo mientras recargaba su cabeza en el hombro de hasta hasta y eso sería preguntó mientras miraba de reojo a su esposa pero sólo recibió un beso no ella contigo a mi lado no necesito de nadie más dijo para después ver el atardecer que iluminaba lo que ellos siempre soñaron una familia feliz verdadera felicidad narra no ella bueno que puedo decir de estos años han sido maravillosos en todo sentido el reino va genial en cuanto economía mis hijos han crecido con todo el amor que yo junto con hasta les damos todos los días no han habido guerras pero si uno que otro inconveniente fuera de los temas del reino han pasado ya cinco años desde la última vez que pisamos el reino del trébol y el del corazón si se preguntan qué estamos haciendo ahora pues hasta niños bájense de encima mío dijo mientras sostenía a acir y kenta en su espalda mientras yo me reía por eso acir jamás voy a derrotarte ahora dijo mientras apretaba el agarre en la espalda de su padre kenta lo que ella dijo dijo mientras repetía la misma acción de acir pero hasta sacó sus alas de demonio haciendo que se soltaran pero él alcanzó a agarrarlos no ella jajaja es que se parecen tanto a su padre niños dijo mientras los niños hicieron un puchero muy tierno kenta nosotros seremos mejores que papá dijo mientras dejaba de hacer pucheros y sonreía con determinación acer y seremos más altos dijo ahora haciendo que hasta estuviera en posición fetal junto con un aura depresiva diciendo cosas de hijos que no respeten a su padre o malditos genes de noelle noelle bueno olvidando eso vamos a la cabaña ya esta noche siendo dije mientras veía que el bosque se empezaba a oscurecer de a poco hasta su madre tienen razón así que vamos a la cabaña dijo y los niños asintieron así que tomaron nuestras manos para empezar a caminar a nuestro destino cuando llegamos a la cabaña nos pusimos a hacer la cena mientras los niños se iban a dar un baño y para que después vinieran a comer ya cuando todos estábamos en el comedor empezamos a hablar kenta oye papá y mamá nos pueden contar cómo pelearon contra esos tipos preguntó emocionada mientras miraba a hasta y a mí pero mi esposo sólo suspiró derrotado noelle a cuál hijo pregunté mientras dejaba mi comida de lado y le daba una mirada hasta para que dejara de comer a cierre el del tipo que usaba magia de viento dijo mientras se llevaba un poco de vegetales a la boca hasta muy bien ese duelo fue porque él aún tenía la idea de que era el legítimo rey del reino de la pica dijo mientras empezaba a narrar sacándome una risilla al ver a los niños poner atención a la historia flashback cuatro años y medio atrás narrador las cosas pasan por algo aunque muchas veces algunas personas no aceptan ese hecho ahora nos encontramos en el reino de la pica donde podemos ver a hasta junto con noelle hablando con un grupo del amanecer dorado comandado por yuno hasta entonces a qué vas con tu asunto preguntó mientras tenía a kenta en sus brazos yuno si te derroto en un duelo me das tu puesto de rey de la pica dijo con seriedad pero con una mirada confiada noelle ya no me hagas reír zenon ya te dejó el trasero abierto para que hasta te remate dijo con burla haciendo enojar al pelinegro que inconscientemente dejó salir una brisa de viento hasta bueno que más da no me voy a hacer cargo de lo que pase después del combate dijo mientras le daba a kenta a noelle y bajaba a donde estaba el grupo del amanecer dorado yuno y yo terminaré rápido contigo dijo mientras sacaba su grimorío y bell se preparaba para la batalla hasta hmm rendler es hora de pelear dijo mientras su demonio aparecía en su hombro sorprendiendo a su oponente pero a la vez lo enojó basta lieve está con sus hijos además que no mereces pelear con algo que te ganará en segundos dijo enojando más al pelinegro pero en eso empezó a juntarse con rendler hasta barra rendler 100% modo berserker gritaron al unísono mientras se transformaban en el modo más peligroso y a la vez poderoso que tienen los portadores de demonio yuno tsk magia de viento espíritu de borrelas dijo para después empezar a transformarse en el modo que pudo derrotar a zenon hasta barra rendler tú también bailas dijeron mientras se preparaban para atacar yuno atacó con su lanza pero esta fue bloqueada por un golpe bastante fuerte de hasta transformado el pelicenizo no perdió tiempo y gracias a la magia de fuego de su demonio hizo que yuno retrocediera para no salir dañado hasta barra rendler ven ante mi espada sagrada temida por los dioses castigadora de los pecadores y temor de los justos escucha mi llamado teomitria espada infernal dijo mientras estiraba su mano y en eso un brillo muy fuerte proveniente de su grimorio hizo aparecer una espada ante el ahora demonio yuno no que con eso vas a derrotarme tan fácil gritó para esta vez volver a atacar pero volvieron a bloquearlo hasta barra rendler can dijeron para que después la espada de hasta soltara un fuerte golpe en la lanza de yuno que salió disparado a una pared yuno ghh maldito gritó cambiando su lanza por ahora una espada hasta barra rendler vamos idiota diviérteme un poco más gritó mientras se lanzaba contra el que alguna vez fue su hermano ambos empezaron a chocar espadas a una velocidad increíble pero poco a poco hasta iba subiendo el ritmo se sus ataques con cada vez más fuerza al igual que velocidad en un momento de la pelea yuno aprovechó una abertura y trató de apuñalar a hasta pero este fue más rápido para parar el golpe de la espada además de darle un golpe en la cara haciendo que pierda su hechizo hasta barra rendler sabes la confianza y la arroganía crean personas débiles dijo mientras avanzaba donde yuno que trataba de levantarse pero el odio y las traiciones hacen personas fuertes y uno le lanzó muchas cuchillas de viento pero hasta sacó a metzumsa haciendo que los hechizos desaparezcan ya con las dos espadas en mano le empezó a lanzar cortes tanto de fuego como de antimagia al pelinegro que recibía algunos haciendo que empezara a debiltarse y finalmente caer al piso hasta barra rendler la traición que nos hicieron hace tiempo me hizo olvidarme de matar a cada uno de ustedes dijo mientras empezaba a caminar a donde yuno y al llegar le pisó el pecho con fuerza pero dejé eso de lado para hacerme fuerte y esperar este momento el pelicenizo hizo presión en el pecho del pelinegro que sólo dio un grito de dolor pero era música para los oídos de hasta y noelle los del amanecer dorado iban a defender a su vicecapitán pero noelle con magia de hielo hizo una pared impidiendo el paso minutos después hasta llegaba cargando el cuerpo derrotado de yuno hasta barra rendler gané ahora largo de aquí dijo mientras relanzaba el cuerpo del pelinegro a su orden que sólo miraron con rabia al pelicenizo david un momento esto no era parte del trato dijo mientras dejaba el cuerpo de su vicepatán en el suelo letó y le no era necesario hacerle eso tú ya sabías que lo ibas a derrotar gritó mientras mitaba hasta con enojo pero éste le daba igual hasta yo ya se lo había advertido ahora largo de mi palacio dijo mientras daba una mirada afilada y sus tres demonios aparecían en sus formas normales detrás de él dándole un aspecto más atemorizante sandler mira rey de pacotilla en eso una espada por parte de lieve se puso en su cuello lieve será mejor que escojas con cuidado tus palabras o si no eres hombre muerto dijo mientras movía la espada de un lado a otro hasta que hasta tengo una idea no ella quieres divertirte con ellos preguntó con malicia y su esposa sólo asintió con una sonrisa no ella claro que si dijo mientras le daba a sus hijos hasta que los recibió con los brazos abiertos ustedes tres contra mis andler barra david barra letó y le aceptamos dijeron para después sacar sus grimoríos para hacer justicia no ella bueno y cuaria es hora de divertirnos dijo mientras su compañera se ponía al lado de ella y cuaria será mejor que acabemos rápido tengo mejores cosas que hacer dijo mientras se juntaba con la peliclateada no ella barra y cuaria 100% modo verse que gritaron para después transformarse con todo su poder al final de la transformación no ella se puso en posición de batalla para después lanzarse a puño limpio donde los tres que no pudieron reaccionar a tiempo sandler se llevó un fuerte golpe en la cara mientras que los otros dos se hicieron para atrás para poder lanzar un hechizo no ella barra y cuaria jejeje jajajaja tenía tiempo que no peleábamos gritaron para después tocar el piso con una mano magia de hielo muerte glacial en eso muchos pinchos de hielo atacaron a gran velocidad a los otros dos haciendo que atravesaran sus piernas con un poco de profundidad sandler vio esto con ira y preparaba un ataque de arena pero no ella lanzó un rugido del dragón marino haciendo que quedara fuera de combate no ella barra y cuaria sigan divirtiéndome gritaron de nuevo pero esta vez tomó la cara de los últimos dos restantes del amanecer dorado levantándolos váyanse ahora y no los mato leto y le ese sí p rossu el tenos dijo mientras se trataba de salir del agarre de no ella cuando ella lo soltó un caballero mágico uso magia espacial para que los cuatro se fueran de ahí con dificultad ya que estaban heridos y llevaban a sus compañeros derrotados cuando cruzaron el portal no ella se destransformó para ir donde estaba hasta no ella eso fue aburrido dijo para después mirar con una sonrisa a su esposo hasta tienes razón pero nuestro odio hacia ellos nos hizo fuertes entrenamos mucho tiempo en el mundo de los demonios para lograr ser lo que somos dijo para después mover a sus hijos que estaban durmiendo plácidamente no ella tienes razón pero no quiero que ellos hagan lo mismo o pasen por lo mismo que nosotros confezó para que pequeñas lágrimas se formarán en sus ojos preocupando a su esposo hasta que sucede no ella preguntó pero no ella sólo tomó a sus hijos abrazándolos no ella no quiero que ellos pasen por lo mismo no lo soportaría no quiero verlos sufrir en un futuro no quiero no quiero dijo mientras abrazaba con cuidado a sus hijos hasta y no lo harán no ella nosotros le daremos todo lo que nunca tuvimos les enseñaremos muchas cosas al igual que nosotros aprenderemos muchas cosas también dijo para después abrazar a no ella sin hacerle daño a los bebés fin flashback no ella desde ese día nunca más vimos a esas personas por el reino dije para que después los niños sonrieran con emoción a cierre yo quiero tener mi propio demonio igual que el tío lieve dijo emocionada quizás por tener un demonio como compañero hasta primero tienes que entender que los demonios no son para jugar ellos sienten sufren y se alegran al igual que nosotros dijo con seriedad pero con una sonrisa quenta a qué edad nosotros podremos tener uno preguntó la deando la cabeza con confusión no ella cuando nos muestran que son dignos de uno le dije para acariciarle la cabeza con una mano time skip nueve años después estos años restantes han sido maravillosos los niños crecieron sin problemas el reino no ha entrado en un conflicto grande además de que sigue siendo el reino más fuerte hasta el momento cuando los niños cumplieron 14 años hasta y yo les permitimos tener sus propios demonios pero siempre y cuando los traten como a unos amigos si se preguntan qué estamos haciendo ahora pues no ella llevan todo cuadernos lápices pregunté mientras miraba a mis hijos que tenían un uniforme de academia quenta si mamá llevamos todo verdad a fier le dijo a su hermana que sólo asintió a fier así es mamá pero sólo falta papá dijo pero en eso hasta llegó junto con lieve en su forma pequeña hasta niños se les queda el almuerzo pequeños idiotas dijo para después darle uno lonchero a cada uno que sólo rieron de forma nerviosa ambos perdón dijeron apenados no ella bueno ya dejen eso van a llegar tarde a la academia les dije para que los niños asintieran y caminaran a la puerta quenta barra a fier adiós mamá y papá se despidieron para después salir por la puerta hasta crecen tan rápido no crees me dijo mientras miraba por donde se fueron nuestros hijos no ella jeje tienes razón pero siempre tendremos tiempo para ellos dije para después darle un beso que él correspondió hasta ahora que agrandamos la familia todo esté mejor que nunca dijo mientras tocaba mi vientre con una sonrisa que se me contagió de inmediato no ella siempre he estado agradecida de dios por haberte conocido y que fuera contigo con quien formara esta familia le dije mientras tomaba su mano demoníaca sin quitar mi sonrisa estos años nos han ayudado a ser mejores padres al igual que personas no tengo vergüenza en decir que la traición nos hice para mejor encontramos lo que alguna vez nos faltaba encontramos la verdadera felicidad bueno este es el final del vídeo les recuerdo si les gustó el fanfic denle like y suscribirse